de hacer esta pequeña introducción, pero nosotros somos un gremio que debe mantener eso, mantener, mantener los, o sea, a ver, yo soy técnico, ¿significa que como técnico no debo saber nada? ¿Que como técnico sea un ignorante de la realidad? ¿Verdad? ¿Como técnico solamente el medio de comunicación me informe? ¿Como técnico escucha algunas reuniones o comentarios de personas y crea que esa es la verdad? Y a ciegas, a ciegas avance, no, no tiene sentido, para nada. Un técnico también tiene que estar capacitado con las mismas capacidades que tiene cualquier profesional. Ojo, ya Juan lo decía hace muchos años atrás, él señalaba, no confundir, porque hay buenos profesionales, pero como dirigentes son pésimos, se dan cuenta. Entonces, no confundir el conocimiento en la función técnica de atención a un paciente que un profesional puede indicar a una medida, pero eso no lo hace superior en los derechos laborales que un técnico deba de conocer. No. El técnico debe conocer sus derechos dentro de la constitución, debe conocer sus derechos dentro del ámbito laboral. Y en eso tenemos que ser objetivos, y es que realmente queremos tener sindicatos, queremos tener grupos que trabajen para organizarse y en esa realidad avanzar. Entonces, perdonen, disculpen, entonces, sí. Buenas tardes con todos, colegas. Buenas tardes con todos, colegas. Entonces, sí, un técnico que debe conocer, que tiene derechos laborales. Hemos hecho lo posible en conseguirles toda la información. Yo la verdad les agradezco a los colegas que me han enviado las huinchas, imagínense sus huinchas, de hace 30 años atrás y siguen trabajando. Y hemos llegado y las hemos publicado para que el técnico, en su confusión, en su incredulidad, en los factores externos que existen, para que conozcan, de que sí existe el nivel de SPE, que sí se dio. Buenas tardes, Liz. Que sí se dio. Entonces, un técnico joven o joven adulto que ingresa a trabajar, ¿qué debe conocer? Que lo discriminan en sus derechos. Que sus derechos laborales están discriminados. ¿Por qué? Porque solamente se reconocen a los profesionales y su derecho no. Pero eso es todavía poco, poquísimo. Mucho más que eso. ¿Pero por qué mucho más que eso? Porque hoy se reconoce la meritocracia. ¿Cómo es eso? Claro. Antes no se reconocía la meritocracia, se hablaba de la meritocracia. Pero hoy se premia, llamemos así, a la meritocracia. ¿Y cómo es eso? Servir fue creado para reconocer todos los derechos laborales y en el MINSA, ojo, en el MINSA, reformar el MINSA, creando dos grupos administrativos y asistenciales. ¿Para qué? Para reconocer la meritocracia a través del decreto legislativo 1153. El decreto legislativo 1153 fue creado, si ustedes ven las normas dentro de carreras especiales, para reconocer a los técnicos. Y esto es anecdótico. ¿Por qué es anecdótico? Porque dentro de la ley de carreras especiales de servir, está nuestra ley del técnico. ¿Qué significa eso? Que se nos reconoce la meritocracia. Que servir reconoce al técnico de regreso de institutos. Y cuando uno va a servir al aspecto de normas legales, buscas decretos ley, y vas a encontrar, vas a encontrar entre todos los abanicos de normativas legales que ellos reconocen de profesionales, de maestros, una cantidad de normas que ellos bosquejan como básicas, que las reconocen. Está la ley del técnico egresado de instituto, reconocido en la ley 25333. Quiere decir que servir, no solamente reconoce a nuestra ley del técnico dentro de carreras especiales, sino en el abanico que existe de normas legales, reconoce la ley 25333. Sumado a eso, y ojo, que del tiempo me doy del pasado, me doy un salto al futuro. Nos respondieron así. Nos respondieron así. ¿Nos dijeron? Ustedes tienen razón. Les corresponde el nivel, pero tienen que cumplir los requisitos. ¿Y qué requisito pedía? La apertura de ese nivel. O sea, quiere decir que el nivel SPE debe de ser abierto. ¿Por qué? Por el Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud debe de aperturar, ojo, debe de aperturar la ley 25333. Entonces, el técnico ahora tiene su ley. No, no, no es porque tú has egresado solamente de un instituto. No. No, 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 no. Has egresado del instituto, eres profesional en el nivel técnico, pero servir te reconoce. A través de la ley 28561, el derecho de organizarte y tener licencias sindicales. Y de lado te reconoce, ojo con lo que estoy señalando, te reconoce el nivel SPE. La pregunta es, ¿por qué el Ministerio de Salud no cumple? Bueno, yo creo que eso ustedes ya lo saben, pero es bueno decirlo, lo vamos a decir, porque tienen, en una palabra, favoritos, así es, favoritos. Así es que, no nos quieren reconocer los derechos por la sencilla razón, por la sencilla razón de que ellos siguen favoreciendo. Oye, Mota, pero ya hemos llegado. Ah, hay tal diferencia. Ya hemos llegado, hemos presentado documentos, se han presentado los derechos, se han hecho los diferentes escritos y vamos a tener que hacer más trámite administrativo que nos corresponde. Pero, ¿quién es responsable en esta etapa? Los técnicos. Y por supuesto, yo no voy a dejar de decir que ahora existe una nueva organización que se hace llamar representativa de los técnicos. Bueno, vamos a ver qué, cuán representativas son de acuerdo al trabajo en esta ocasión de sus dirigentes. Los dirigentes son responsables de elevar el trámite administrativo, lo están haciendo, a el ministerio. Lamentablemente han vuelto a cambiar al ministro y se perdió, digamos, todo el avance cercano que se tenía con el ex ministro. A veces yo sospecho que es eso. Me puedo equivocar, pero déjenme tirar esta piedra, por favor. La voy a tener que tirar. Perdónenme, me puedo equivocar. Pero me parece, intuyo, de que existen situaciones en el Congreso que no quieren que el Ministerio de Salud, realmente el trabajador olvidado, pueda salir a pesar de la muerte, pueda salir a pesar de la muerte en gran cantidad de nuestros colegas técnicos a nivel nacional, pueda salir. ¿Por qué? Porque está amarrado con todos los colegios. Recorremos, hace poco fue el colegio de abogados. Abogados. Una lucha terrible. ¿Y a quién querían poner? A un fujimontesinista, lo querían poner, lo querían poner de decano. Y fueron a segunda vuelta y perdió, perdió. Entonces, tienen amarre con los colegios, pero ¿por qué dices eso? ¿Saben por qué? Porque la Constitución señala que los colegios, miren lo que estoy diciendo, deben, tienen la capacidad, como lo tienen los presidentes regionales, como lo tienen las municipalidades del Perú, de presentar proyectos ley. Fíjense lo que les estoy diciendo. Pero, ¿ustedes han visto que el colegio presente algo favorable para el trabajador? Miren lo que ha hecho el colegio de enfermeros. Da una resolución para afiliar al técnico al colegio de enfermeros pagando la suma de 25.50, si no me equivoco. ¿Ustedes se imaginan cuántos técnicos corrieron? Díganme, ¿dónde estás? Empezaron a escribir el Facebook, empezó a saturarse. Y por supuesto, no faltábamos otros que me dicen, oye, ¿qué pasa? Un momentito, si el colegio no tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué hicieron? Cerraron. Tuvieron que cerrar porque inmediatamente empezamos a responder ante esa situación. ¿Y un colegio fue creado para eso? Y hablarle de la problemática de los dos colegios que han tenido, que se han peleado, doble elección. ¡Ah, eso es terrible! Y nosotros debemos llegar a ese nivel. Entonces no nos quieren soltar. No quieren que avancemos. ¿En qué? En la organización. Entonces, los técnicos deben conocer sus derechos laborales, deben de conocer sus derechos más allá del ámbito laboral, que es el aspecto legal, que lo favorece, sea de ámbito nacional o sea también de ámbito internacional. Ojo con lo que estoy señalando. ¿Por qué? Porque existen derechos laborales dirigidos directamente al trabajador de salud que trabaja en el área de enfermería internacionalmente reconocidos. Que deben de ser activados, que deberían de ser activados para el beneficio del trabajador. Deberían ser activados. Un cogollo, una cúpula que la maneje. Eso debe terminar. Eso no es democrático. No debe. Debe ser que la... Que el trabajador realmente sienta o reciba de que toda su... Fíjense, hace poco me escribían, me decían, colega, ¿por qué no luchan por... Este... Por un sueldo único. Y eso, ojo, ya lo hemos dicho, ya se ha planteado. Hay que volver a revisar eso. ¿Cómo es posible que los contratados estén ganando mil soles, novecientos cincuenta, mil doscientos? Y tiene razón, los contratados enseñaron lo que nos dicen. Y nosotros hemos recogido todos los derechos, todos los derechos de todos los trabajos para ponerlos en la mesa. La pregunta segunda es, ¿dónde están... ¿Dónde están los trabajadores técnicos que saben que nosotros estamos elevando esa documentación? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué trato de decir? ¿Qué trato de señalar? De que es cierto que se debe de ser responsable en escuchar a todos los trabajadores, todos sus derechos. No solamente, pues, el SPE, está el cincuenta y cinco por ciento de guardias, ¿no? Que no quiero ampliarlo, pero ya lo conocen muchos muy bien, pero sí puedo decir que PPK firmó que ya nos habían aumentado en la once cincuenta y tres y hemos tenido que desmentir con un documento ante el Ministerio de Economías y Finanzas que ya el MISA no se atrevió a señalar nuevamente. ¿No es cierto? Está en la segunda lista de nombramientos. Ojo, que nadie está defendiendo. ¿Por qué nadie lo puede plantear? Solo nosotros nos hemos atrevido a plantear porque quedó congelada del catorce al dieciocho en la once cincuenta y tres y correspondía en la reforma ampliar el personal asistencial desde médicos hasta técnicos ampliar porque se había en la evaluación de las normativas legales de la cantidad de trabajadores se había encontrado que faltaba personal asistencial, especialistas en salud, profesionales en la salud y por eso que se fue al veinte por ciento. ¿Se empezó con una lista del catorce al dieciocho? ¿Ya terminaron? Sí. De esa lista. Pero de esa lista han ido ampliando a los rezagados. Ahora último han ampliado, ¿no es cierto? A lo que le llaman siete veintiocho, aunque le llaman con otro nombre, ¿no? Ya se amplió. Pero la pregunta es, ¿y por qué no continuaron con los trabajadores en una segunda lista? No, es que hay una nueva ley. No, no, un momentito. ¿Puede haber una nueva ley para los trabajadores? Sí. Pero ojo, tenemos tiempo todo este año y esa documentación tiene que estar puesta ahí y ya está puesta en el pliego petitorio. Ojo con eso. De que se ampliaba hasta este año todo lo que tenía que ser, ¿no es cierto? Para el personal contratado CAS. ¿Estamos? Entonces, vemos el SPI. Vemos el cincuenta y cinco por ciento. Estamos viendo una segunda lista. Ojo, una segunda lista de nombramientos CAS en la once cincuenta y tres. Que es del dos mil, del dos mil diecinueve. Vuelvo a la pregunta que hacía. Y díganme, ¿dónde están los beneficiados? ¿Qué nos están respondiendo? Tenemos muchísimas respuestas. ¿Y saben cuál es? Estas respuestas es que están siendo presionados, octaculizados, están siendo humillados, se les está haciendo bullying a todo aquel que quiere formar un sindicato nuevo. Ni hablar en Piura. En Piura han hecho de que en el fin de año les han dado el dinero solo a los afiliados de la FNUSA. Oye, reclamen. Nadie ha reclamado. No quieren reclamar. Entonces, están empezando a jugar sucio. Claro, porque uno se pregunta, oye, qué raro, ¿y por qué no se avanza? Oye, qué raro, pero ¿por qué nos estamos frenando? Si veníamos con una fuerza demoledora, ¿saben también por qué? Porque han habido colegas nuestros, técnicos nuestros, que han preferido salirse, formar un nuevo gremio, y decir que ellos nos van a representar a todos, porque ellos ya pertenecen, ¿no es cierto?, a una estructura política y de que ellos van a poder más que nosotros. Entonces, nos hemos encontrado que el hecho de formar un movimiento nuevo, estamos destapando muchas cosas, estamos abriendo caminos, sí, pero estamos tendiendo que romper varios prejuicios, ¿no?, inclusive corrupción. Esto es algo ya, es que, si se supieran con cuántas personas conversando, se iban a imaginar. Les doy un ejemplo nada más de lo que me decía. Un ejemplo, porque no quiero alargar mi introducción, porque me gustaría que ustedes participen, porque estamos en un pliego petitorio. Pero les voy a dar una, fíjense lo que me dice. Me dice Mota, sí, tú no sabes lo que pasa y debes saber. ¿Por qué? Le digo. ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, acá, le cuentamos, pero ¿cómo hacen ustedes cuando alguien se jubila, no? Y ojo, me han llamado de varios departamentos con la misma situación, no solo de uno. Bueno, le digo, abrimos el concurso, le pedimos con un documento del sindicato para que la dirección aperture ese concurso, ¿no es cierto? Y se den los requisitos, porque es un concurso abierto, pero que favorezca al trabajador, poniendo dentro de los requisitos, ¿no es cierto?, la experiencia, darle mayor cantidad de años, que trabaje, ¿no? Entonces, para que, ¿no?, favorezca al que está trabajando y pueda él alcanzar, ¿no?, ese lugar y no a alguien que recién llega. Bueno, debes saber algo, Mota, acá, no. Y ojo, no me lo han dicho una vez, me han dicho más de una vez esto, varias veces. ¿Qué le digo por qué? Acá lo que hacen es entregar ese nivel a un trabajador. ¿Me entienden, no? ¿Me entienden, no es cierto? Eso está pasando. Entonces, si nosotros estamos siendo honestos, nos estamos encontrando que nuestros propios colegas, a través de sus gremios, viven siendo parte del sistema corrupto. Por eso no quiero. O sea, tú los ganas de estar, no quiero. Oye, ven, ¿no? No quiero. Me hace recordar el juego de niños, ¿no?, que tú tenías que rescátalo, ¿no? Tenías que jalarlo para rescatarlo, que lo habían, ¿no?, capturado. Tú lo jalabas, ¿no? Para que se... Acá está pasando lo mismo. La corrupción en el sistema de salud, en el personal de salud, en los nombramientos del personal, en la colocación de contratados, etcétera, 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 es un sistema corrupto. Y les digo algo más. Les digo algo más. Están creyendo que nosotros vamos a llegar a hacer lo mismo. ¿Entienden, no? Entonces, ¿qué hemos enfrentado? Asesorar, mostrar las normas legales, insistir en ellas, dar de conocimiento y causa, ¿no? Hemos encontrado estos actos de corrupción que el trabajador está de acuerdo porque es parte de, ¿no? Por eso quieren tener poder, por eso quieren ser jefes, por eso quieren ser secretarios generales, por eso quieren estar en una jefatura, ¿no? Porque la mente... No estoy generalizando. Siempre lo voy a decir, pero estoy señalando por qué el sistema de salud no deja avanzar lo que es correcto y lo que es incorrecto sí avanza. Nosotros hemos señalado desde un primer momento que el sistema de salud debe tener un software único donde esté registrado el personal, nombrado y contratado, que el uso de papelitos debe desaparecer. Por esa razón de la corrupción. ¿Cómo estamos enfrentando esa corrupción? Que exista un software que no lo quieren hacer, que no lo quieren crear. Hacen de un sistema digital, piden dinero para que los hospitales puedan tener, pero no hacen un sistema. No existe un sistema. No sé a dónde se va ese dinero. Y el ministro lo denunció. Se está gastando millones, millones de soles, ¿no? En agencias que les digan qué es lo que pueden hacer. Y no toman decisiones como equipo. Entonces nosotros hemos llegado con un grupo de trabajadores, técnicos, chaquetas blancas, que han venido a pedir sus derechos laborales. Y nosotros estamos enfrentando a todo esto. Entonces, es cierto que algunos ya están diciendo hay que salir a reclamar. Sí, es cierto. Sí, es cierto. ¿No es cierto? Otros, incluidos yo, estoy diciendo, vamos a esperar. Hay que trabajar bastante más. Falta el trámite administrativo sobre lo que es el Congreso y los otros ministerios para conjugar una mayor responsabilidad de nuestra identificación. Ok, entonces, estamos iniciando la reunión con la presencia de los dirigentes, de los representantes para tomar acuerdos sobre lo que ya estamos caminando. Ya no estamos hablando de que vamos a empezar. No, ya hemos iniciado. Se presentó la documentación el 29 de enero, 30 de enero, el último día, 30 de enero, ¿no es cierto? Del pliego petitorio. Que ha sido repartido, me imagino que ya lo habrán leído ya. ¿No? Había de inconformidad, sí, ¿no? Porque no se pensó, ¿no? Hablamos de lo que es centralizada y hablamos de lo que es descentralizada. ¿No es cierto? Centralizada es lo que pasó en Piura. Solo le doy lo que tú me pides a tus agremiados, a nadie más. Y descentralizada es aquella que nosotros hoy estamos luchando. Que ese derecho alcance a todo el Perú, a todos los técnicos, a todo el Perú, mejor dicho. Dentro de lo que es el pliego. Y ha habido, pues, ahí que no se puso a todo, que se ha vuelto a pedir. Me imagino que ya habrán mandado los dirigentes, los delegados, ¿no? Todo lo que es la cantidad de nombrados contratados y los que son los estatutos. ¿Qué estaban pidiendo? Porque eso se debe, este, presentar. Sobre esa marcha, sobre esa marcha, me llegó una documentación también desde el Cusco, que le habían devuelto, ¿no? La cantidad, ¿no? ¿Cuántos éramos? No la veo muy clara, ¿no? Y sumando a la última reunión con la congresista, que señalaba que los, que se trabaja por cantidad. Entonces, si se trabaja por cantidad, ¿no? Se debe tener el cálculo, ¿no? ¿De cuánto costaría, ¿no? Poder, ¿no? Alcanzar, ¿no? Este, no sé, cuántos técnicos seremos de los sesenta mil. Calculo, no sé, si quince, veinte, veinticinco. Pero para hacer ese cálculo, el MISA nos debe dar la cantidad exacta. Primero. ¿Por qué? Para saber cuántos titulados existen. Y de acuerdo a eso, ya no solamente, aunque eso lo debería hacer el Congreso, y ese es un tema también que hay que señalar. Señalaba antes de que no había quien fiscalice al Ministerio, porque no lo hace el Ministerio de Trabajo, porque Servir no lo puede hacer, porque no existe una entidad que lo haga, ¿no? Y en esa diligencia de conversaciones que uno tiene con los dirigentes, con mi esposa, lo que también es técnica, ¿no? Pero un momentito decíamos, es el Congreso el que fiscaliza. O sea, el Congreso no solamente está para sacar a un ministro. No. Está para fiscalizar. Sí. El Congreso debe decirle al MISA cuánto no... Ellos tienen que decirle al Congreso y ellos le van a preguntar cuánto va a costar que 15 mil, 20 mil, 25 mil, ¿no es cierto?, trabajadores reciban el nivel que les corresponde. o lo mismo se aplicaría en los montos equivalentes de la ley 28.167.2004 a lo que debe ser al 55% que también están hechos, ojo, manejamos esos cálculos, sobre lo que nos correspondería en el 55%. Aplicado, ¿no es cierto?, porque ellos aplican montos globales, pero lo que se tiene que ver es cuánto nos corresponde y cuánto en ese monto deben aumentar a lo que sería Guardian. Si es que no, ya está cubierto, porque eso es otro tema que hay que decirlo con claridad. No lo conocemos. No lo conocemos. Y esa falta nos debe llevar a que se conozcan esos montos. Claro, debemos saber cuánto llega por departamento, por guardias. No vaya a ser que ya esté cubierta y nosotros no sabemos. O le falta una cantidad mínima por cubrir. ¿Me dejo entender? No sé si me explico bien. Espero que se me entienda, por favor. No quiero enredarme. Pero en otras palabras, cuando mandan los montos, son globales y Daisy distribuye y en el 55% hay que ver esto. Entonces, si estamos hablando, ¿cuál sería lo más antiguo? ¿30 años? sería el SP, ¿30 años? ¿Estamos? Y el 55% y lo que es el nombramiento, 8 años. pero ¿cuál es lo que ellos deben ver? Todo. Sobre los montos establecidos y de ahí es que nosotros debemos plantear y la, casi digo, iba a decir la masa. No me, no, no es una palabra muy agradable. Los líderes de la organización, los técnicos, debemos tomar una decisión en base al trabajo y a esa respuesta que nos deban de dar. Entonces, quien debe fiscalizar es el Congreso, pero con la coordinación de sus dirigentes, que hoy lo están haciendo, pero siendo más objetivos y más puntuales. Ya se logró la puntualidad objetiva acerca del pliego, ya se conoce. Ahora faltaría saber cuánto miles costaría reconocer, llevémonos al 100%, lo que serían títulos, guardias, ¿no? Y por tramos de un 20%, que corresponde según la ley, ¿no? A la apertura de nombramientos. Eso debería ser. Pero ojo, acá hay un dato muy importante y quiero que esto me entiendan, por favor. Cuando luchamos por los nombramientos, estamos hablando de un presupuesto incluido, cuando hablamos del nombrado, cuando hablamos del que se va a nombrar, estamos hablando de un trabajador que se va a incluir, de un nuevo presupuesto para ellos. Entonces, eso tenemos que saber plantear bien. No nos vayan a querer confundir, porque son cosas diferentes de un presupuesto a ampliarlo sobre trabajadores que están ya elaborando en sus derechos laborales que les corresponde. Alguien dijo bien claro, nunca me voy a olvidar y creo que ya todos lo sabemos, no es a momento, es nivelación. Quedó clarísimo para todos. ¿No es cierto? Es nivelación. Ni vuelta que darle, estamos de acuerdo hoy. Pero otro sería el presupuesto que se debe de aperturar o el Congreso debe solicitar que tanto dicen de la salud, nos declaran héroes, no es cierto, los que hemos peleado la pandemia, pero el derecho laboral es cero. Ojo con lo que estoy diciendo, nos declaran héroes, pero en derechos laborales el Congreso tiene a favor de nosotros cero. ¿Ok? Ese es el informe que yo les puedo presentar. Si algo más habrá que ampliar y ya dependerá de la participación de cada uno de ustedes. Pero que se está trabajando, que se está empujando el coche, se está empujando. Y agradezco a los congresistas, aún todavía pocos, pero también en esta responsabilidad tocar más puertas, que quede claro, no van ni a buscar no, es al revés, no vamos a buscar eso, ¿no? Pero estamos en ese camino. No sé, preguntas por favor. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Alguna participación? ¿Alguna leyes? ¿Alguna Buenas tardes con todos y nuevamente pues por agradecer por esta reunión que ya venimos extrañando el mes de marzo que nos ha hecho. Y bueno, primero quisiera, no estaba escuchando tan bien, se me fue el audio, pero respecto, quisiera yo más o menos hacer un pequeño comentario respecto a cómo la organización está funcionando acá en la región San Martín. Para que a lo mejor se pueda replicar o se pueda tratar de trabajar de esa manera, no quiere decir que yo lo estoy haciendo a la perfección, porque ni tampoco quiero insinuar otras cosas, ¿no? A lo contrario. Uno de los problemas que señalaba el colega Alberto es que muchos técnicos al parecer están ciegos. Ciegos, ¿no? No les interesa todavía la... Mira, el petitorio ya lo hemos publicado, no sé cuántas veces lo ha publicado el colega Alberto, lo hemos compartido. Y creo que los que no quieren unirse con nosotros es porque no les interesa el 55% ni tampoco sus niveles, los nombramientos, porque esa es mi deducción más lógica, ¿no? Y a la vez, ¿no? Y a la vez, este, incomprensible hacia los colegas técnicos que no quieren, este, avanzar con la organización o no quieren unirse, este... Entonces, quiere decir que están en contra de todo lo que uno se está, este, planteando, ¿no? O es que no razonan, falta de conocimiento, este... O se dejan engañar por otras organizaciones, o a lo mejor se están beneficiando familiarmente o personalmente, son dirigentes. Entonces, pero no, no todos los técnicos son, son dirigentes, ¿no? Son pocos, pero a los que siguen a ellos, este, ¿en qué se benefician? No creo que de los, este, por ejemplo, 200 técnicos que hay en un hospital, los 200 que le siguen al otro gremio no se van a beneficiar con cargos, con este... Trabajos a sus familiares, o... ¿no? Entonces, no se entiende. Ahora, yo saco mi deducción de que una de las fortalezas que nosotros tenemos que... Que... O lo que tenemos ahorita es la información, la verdad, la documentación, frente a cualquier, este... Digamos, aseveración de parte de los, este, gremios que suelen engañar, nosotros los desmantelamos con los documentos a la mano. Y los dejamos en ridículos, sinceramente. Entonces, esa es una fortaleza muy grande, que estamos en la obligación de todos los técnicos a informarse con la documentación. En los que estamos en el WhatsApp, está miles de información, un trabajo de años, que... Yo le entiendo al colega Alberto que deberíamos, este, aprenderlo, deberíamos, este, recabar toda esa información. Sé que es un poco costoso, a lo mejor, no sé, cuesta imprimir, pero muchas veces el dinero se lo gasta en cosas vanas, ¿no? A veces esas gaseosas que nos hacen muchísimo daño a la salud, este, podríamos, podríamos, en todo caso, gastar en una impresión de las normas, las directivas, las leyes, este... Toda la información tendría en la mano, y eso creo que sería, debe ser, o es, nuestra mejor arma de poder conducir un gremio, ¿no? Y de hablar con la verdad, y con eso se quedan en ridículos. Yo siempre, inclusive les reto, ¿no?, a debatir lo que sale, por ejemplo, una resolución del Ministerio de Salud, pidiendo, por ejemplo, el cambio de nivel, el grupo ocupacional, que, no sé qué, este, ¿no? Que ellos han, se han hecho como una, un trofeo a esa resolución y le han compartido la FENUTSA, hablo específicamente de ellos, que como si fuera un logro, ¿no? Entonces, este, pero si yo agarro eso y lo comparo con, con la información que tenemos, y nos vamos a la vida real, a lo que, a lo que la norma lo aplica en ese, en ese actuar, en ese, todo ese procedimiento de lo que plasman en la resolución, y para nosotros no hay absolutamente nada más que una cosita, ¿no?, de un cambio de auxiliar a técnico, si tienes el título de un tecnológico, otro más no, no existe, ¿no? Y ese era lo que le planteé y le dije, le precisé a la, el director de recursos humanos de la Dirección Regional de San Martín, ¿no? Entonces, que ellos no tenían prácticamente ninguna información, ¿no? Dijo, no hemos traído nada, y yo me llevé dos folders de información y ahí le saqué el documento, ¿no? Y ella dijo, no, son seis niveles, ¿no es así, pues, este, este, señora directora de recursos humanos? ¿Cómo no le digo? Acá está, le saca la mano. Entonces, eso, yo hago un llamado a los colegas, que por favor, se ilustren, lean toda la información que viene en el WhatsApp, en la página de Chaquetas Blancas, lo que se comparte, ir leyendo. Bueno, creo que tenemos, este, si bien es cierto, muchos tenemos obligaciones también en casa, en el trabajo, pero creo que deberíamos dedicarnos un poquito a eso para poder, este, contrarrestar a estos sinvergüenzas que nos vienen haciendo muchísimo daño, ¿no? Entonces, es urgente y necesario tener la información a la mano, y donde quieras, usted lo planteas, y las masas y los compañeros de trabajo se van a dar cuenta de la verdad. Y ese es un punto nosotros que estamos aplicando acá. En toda reunión siempre voy llevando el arsenal de documentos, ¿no? Siempre tengo que sacar un documento a la mano, y esa es una estrategia. Con la ilustración que nosotros nos daríamos, cada uno de nosotros, de la información, yo creo que con eso es suficiente para tumbar toda la sinvergüenzada, lo que nos hacen estos que nos atacan, ¿no? Ahí está, tengo yo, inclusive, la resolución del colegio de enfermeros que sacó, yo lo tengo impreso acá. Eso yo lo muestro a la mano. Tengo un oficio que mandaron a la FENUS el año 2003 o 4, si no me equivoco, donde están solicitando a la comisión, en un congreso donde se debate la ley, es esto, ¿cómo se llama esa comisión? Este, para la, pidiendo que se, que no se apruebe esa ley del técnico. Esta es la resolución firmada por todos sus dirigentes. ¿La 1153? No, 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 es la 28561. Bueno, esa ley, por ejemplo, que se creó en 2005, ellos habían enviado un documento, un oficio a la comisión, ¿no? Que se, supuestamente que en el congreso, que se, que se va a atomizar y tantas cosas, ¿no? Entonces, eso a la mano, señores, se lo saca y se caen de espaldas, ¿no? Entonces, con eso, esas son pruebas contundentes y, y reales de lo que realmente nos vienen haciendo. Ahora, si, a pesar de lo, de lo que todo que sacas, los colegas no quieren entender o insisten en esto, bueno, pues, en todo caso, este, así les han formado o no entendemos, ¿no? Este, y tiene muchísima razón el colega Alberto en insistir, en insistir, en decir, hay que embriagarse con la información, hay que tener todo, hay que aprender, hay que ilustrarse, hay que, eso no debemos de dejar, creo que, yo sé que un poco nos, este, a lo mejor nos hace difícil a otros, este, estar en esto, ¿no? Pero, yo hago un llamado a los colegas para que se ilustren de la documentación que tienen prácticamente a la mano, ¿no? No hay nada más, inclusive lo puede bajar a la computadora y de ahí leerlo si no lo quiere imprimir, ¿no? Lo descarga, o vas en todo caso a la norma de la página de, vas a Google y también encuentras información ahí, ya tiene todo, prácticamente lo que el colega lo está, lo explica, lo señala, lo precisa, lo trabaja, ¿no? Entonces, eso no hay que desaprovechar, y yo por ese tiempo le agradezco a él, no con el fin de que van a decir que yo estoy tratando de ser con el colega Alberto muy amable, o otro término que puedan utilizar algunos colegas, ¿no? No es así, esa es una realidad. Entonces, hay que informarse de toda la información que nos envían, el colega Alberto sobre todo, porque ese es un trabajo que viene haciendo hace muchísimo y no se lo pueden negar eso, ¿no? A mí hay que contribuir, hay que replicar. Nosotros hemos empezado a replicar acá en la región de San Martín, con cualquiera que nos encontramos, no solamente en las reuniones, con un colega al lado que viene, ahí se le explica, y yo lo señalo y lo preciso con un número y todo, con fechas, con datos estadísticos. Creo que los datos estadísticos también son vital para manejar una información, ¿no? Pero el que maneja datos estadísticos no lo van a, lo vas a convencer al que intenta desacreditarte, ¿no? Con fechas y números y todo, y lo sacas todavía a la mano la información. Entonces, yo hago un llamado nuevamente a los colegas que se haga ese trabajo. Este, nosotros acá en la región de San Martín ya estamos avanzando con la organización. Este, he estado tratando de comunicarme con una colega de un hospital de otra provincia, El Dorado. Tengo el número ya, pero al parecer no había cobertura, no, no, no estaba lejos, a lo mejor, para formar otro sindicato en la provincia de El Dorado. Bueno, agradezco también al colega Ildebrano que también está andando en ese plan, ¿no? Y todos estamos trabajando de una u otra manera para hacer ese, para llegar al 100% de la parte, de la organización acá, de la Federación Regional, ¿no? Afiliados a la CONTAP. Entonces, eso estamos llevando. Bueno, nosotros, este, bueno, el colega Alberto en una ocasión vino a la región de San Martín, creo que fue también con el señor Juan Marrique Salas, a Jura Mental, al primer sindicato que hubo aquí en la región de San Martín, en Alto Mayo, me parece. Y ahí ese fue el primer sindicato, ¿no?, de técnicos. Luego nos consultamos con Basilia y por el FEI también con el colega Alberto, donde había yo hecho algunas, este, consultas. No, y hemos ido avanzando, pues, avanzando, avanzando. Y, a Dios gracias, hemos logrado la federación y estamos, seguimos, este, logrando la organización, ¿no? Hace poco han entregado un ROS a otro sindicato, a otra provincia. Y así vamos. Entonces, ese trabajo de réplica es importantísimo. Al parecer no están replicando los demás colegas. Sí, yo, yo solamente hacerte una pregunta, mi querido colega, amigo de Luis. Dime, sé el trabajo, ¿qué de las reuniones con la autoridad que han tenido? Ah, con la congresista. ¿Con la congresista o con la documentación en la regional? Sí, allá, este, nosotros nos hemos presentado a la, un primer contacto que hemos hecho es enviando la documentación. La documentación que hay que elaborar, este, para enviar a las autoridades correspondientes. Eso hay que documentar todo, este, al gobierno regional, a las entes correspondientes que, con quien tiene que usted interactuar, como federación regional o como sindicato local, también hay que documentar. Eso siempre lo reclama el colega Alberto, ¿no? Y nosotros hemos enviado, por ejemplo, este, el documento para la formación del comité de seguridad laboral a la dirección regional y al Ministerio de Trabajo. Ahora, eso hemos solicitado y todavía no nos responden, ¿no? Este, para que se puedan formar los comités de seguridad laboral en salud en los establecimientos de la región San Martín, no solamente en donde hay sindicatos, sino en todos los establecimientos, lo que hemos solicitado. Porque por ahí viene la tarjeta nutricional, ¿no? Hemos solicitado uniformes también, que nos tienen que entregar. Y hay documentos que nos ha respondido la, la directora regional, ¿no? Que está, ha enviado, eh, u otros documentos, ellos a las unidades ejecutoras, para que vean el presupuesto y se coordine, para que se pueda incluir al siguiente año. Porque este año no, o se pueda sacar de repente, por ahí puede haber un saldo, ¿no? Es cuestión de estar constantemente en eso. El otro documento, este, con la congresista, ¿no? Le hemos enviado el petitorio, hemos enviado un documento solicitando que por intermedio de, este, pueda solicitar una reunión con el ministro, con, este, con Dori. Y hemos estado tan cerca, realmente, ¿no? Así es, así es. Y de tal manera que hemos... Eso que quería que se sepa. Hemos, hemos, este, coordinado con ella, tengo los números de la congresista, estamos coordinando siempre. Y ese es el trabajo que se va a realizar ahora con los asesores, este, que también ya están los números ahí para coordinar, ¿no? Hemos hecho un trabajo de insistentemente hemos estado con la congresista, ¿no? Yo siempre le volví a escribir, le volví a escribir y ella me contestaba. Entonces, hasta que le entregué también en físico y en un PDF, el petitorio, la solicitud. Le mandé también a sus asesores porque me dio el correo para enviar el teléfono y todo. Y por ahí empezamos, este, a encontrar una, una, digamos, un apoyo, ¿no? Y tal es así que hemos pactado una reunión, este, con todos los, los dirigentes a nivel nacional, con todos los sindicatos. Espero que, bueno, ese día, creo que hemos sido un poco más de 60, ¿no? Y, bueno, hemos salido un poco contentos, al menos nos ha escuchado. Claro. Y han tomado ellos, este, cosas puntuales, lo que se va a tener que trabajar en adelante y hacer el seguimiento, si es que no está el ministro, se tiene que hacer para que esto continúe, ¿no? Y ya se ha quedado bien claro. Yo esperaba esta reunión para justamente ver qué trabajo hay que empezar a correr. O sea, no solamente con la congresista, claro, Paredes. Pero quería detenerme en la pregunta de la, de la congresista, ¿no? Que, que señaló, ¿no? ¿Cómo están organizados? ¿Cómo están unidos? ¿Cuántos, cuántos son? O sea, su, ¿no? Claro, eso es lo que ella me preguntó, ¿no? Claro. Este, yo le dije que nosotros, antes de la reunión, ¿quiénes van a estar presentes en la reunión? Me dijo, ¿no? Le digo, tenemos sindicatos a nivel, somos 22 sindicatos a nivel, son de Cusco, Puerto Maldonado, Huánaco, Chiclayo, le digo, este, Puno, eh, Moquegua, ¿no? Entonces le empecé a señalar, uy, entonces le dijo, no son poca cosa. Entonces, como una estrategia, para que ella diga, bueno, acá estamos siendo un grupo grande, ¿no? Claro. Y eso es estrategia, y creo que eso se debe también hacer, este, todos los dirigentes. Pero, ojo, que es la misma pregunta del Ministerio. Parece, parece una casualidad, pero ojo con lo que, con lo que hay que rescatar. Ahora, las respuestas que tenemos del, bueno, ya se fue el ministro, pero de las autoridades del Ministerio de Salud es, ¿cuántos somos? Mándenos sus afiliados, ¿no es cierto? Y la congresista también preguntaba algo parecido. ¿Y cuántos son ustedes? ¿Cómo están representados, no? Entonces, ¿se dan cuenta? La importancia de estar organizados, la importancia para unos saber cuántos representamos de alguna u otra manera para poder estar con nosotros, movilizarse, y hoy dicen, oye, caramba, ¿cuántos técnicos? Hay que apoyarlos, ¿no? Son como sesenta mil, entonces, ¿se dan cuenta? La importancia, y el Congreso, viendo eso, su apoyo. Y el Ministerio, lo contrario, ¿no es cierto? Sí, pues, este, por eso es importante, como lo señalas usted, colega Alberto, que es importante la organización, que hay que avanzar, ¿no?, con eso. Este, porque en realidad, a lo mejor estamos acostumbrados en el Perú, o las autoridades no quieren reunirse con las personas pequeñas, que no sé si lo ven por el lado de alguna ventaja que ellos van a sacar, o porque simplemente, bueno, son grupos, pues, que no son más, y, bueno, se contentarán con lo que se les da, o no va a tener la fuerza suficiente para que se pueda hacer, a lo mejor, un, una, este, una protesta, que finalmente van a terminar y nada, porque son tan poquitos, ¿no? Pienso yo, están tratando de medir fuerza con nosotros, ¿no?, a ver cómo, cómo, este, cómo nos, este, reaccionamos. Pero es correcto eso, yo les, no, no, claro que no es, claro que no es correcto, claro que no es correcto, inclusive, no sé, o sea, no lo vi bien, lo vi, qué raro, ¿por qué sin eso?, no lo vi bien, sí, pedí, o sea, o sea, ellos, ojo, el MINSA sabe, no es que no sepa, el MINSA sabe que los técnicos con título deben ser SPE, ellos saben, saben que debemos tener el 55% en la 1153 y no el 11% que lo pide la FENOPSA, ojo con ese dato que no hay que dejarlo escapar, porque en uno de los documentos que le ha respondido al colega secretario general de la Federación del Cusco, ¿o qué le ha dicho?, no, pero si le vamos a dar el 11% que pide la FENOPSA, ¿qué?, ¿cómo?, y eso ya, el colega ya ha respondido al ministerio que en ningún momento nosotros le hemos pedido el 11%, le estamos pidiendo lo que nos corresponde legalmente, el 55%. Claro. Entonces, ¿de qué hablamos?, hablamos de que ellos saben una realidad, pero en base a esa realidad no quieren conversar, ellos quieren conversar en base a cuántos somos, o sea, la verdad, la injusticia, la discriminación, ve a ver, 100 soles, a ver, ¿ustedes saben cuánto ha aumentado la UIT este año? La UIT nos va a cobrar un promedio, si no me equivoquen, de 2.850, te va a cobrar la UIT, 2.800 o 2.400, 2.400, te va a cobrar. Entonces, eso significa que si tú llegas a esa cantidad de sueldo, te va a descontar, va a sumar tu sueldo, si te va a descontar. Entonces yo digo, a ver, ¿cuánto nos han aumentado?, 150, 160 soles. Oye, lo están aumentando justo porque nos descuenten. ¿No se han dado cuenta? ¿No se han dado cuenta todavía? Bueno, les dejo una nueva tarea que acabo yo también recién de descubrirla en una de las clases que tuve estos días y lo publiqué para que alguien vea. ¿Saben qué es lo que han hecho ellos? Le han dicho, muy bien, subió la UIT, ajá. Van a quedarse abajo, van a cobrar completo. Que no cobren completo, súbeles un poquito para que también les alcance con sus guardias. Eso es lo que han hecho. Y eso no se debe de hacer. Sabiendo, o sea, lo hacen a sabiendas. No, lo que ellos hacen no es, no es que, oh, no, no, no sé lo que hago, estoy caminando a ciega, ay, pobre técnico. No, no, están haciendo adrede desde el Ministerio de Salud contra el técnico, discriminación. Ya hemos demostrado muchas veces que los 200 soles que nos quitaron en la 11.53, ahí está publicada, he tenido que sacar mi huincha para que la vean. Entonces, decirte, no me vas a tener que demostrar cuántos somos, es tratar de alargar, tratar de frenar de todas las maneras que el verdadero derecho reivindicativo del técnico se vea. No hay un solo documento. Ni un solo documento que diga, sí, verdad, reconocemos la 2533T, o ustedes tienen razón, o el no. ¿Saben qué? Acá manda FENUSA, FENUSA ha perdido 11% y 11% le vamos a dar. ¿Qué les parece? Es, este, muy fastidioso realmente, ¿no? Sí, claro, la información que está solicitando, pues, justamente es para molestar, ¿no? Para molestar y seguir, este, fregando la paciencia, ¿no? Este, entonces, por eso es que es urgente la organización y tenemos que contrarrestar esto, ¿no? Hay que informarse bien para que se pueda sacar adelante este competitorio. Bueno, nosotros vamos a contrarrestar. La pregunta es, ¿dónde está la retaguardia a la cual nosotros le hemos recibido toda la información y la hemos puesto en mesa? ¿Dónde está esa retaguardia, no es cierto, que tú estás yendo a la batalla y viene a apoyarte? ¿Qué viene a darte fuerza, que viene a traerte alimentación, que viene, no sé, a intercambiar contigo un poco, a darte... ¿Dónde está esa retaguardia? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no está llegando? Claro, yo no voy a negar que este año han ingresado, este, los colegas del sindicato de Cajamarca, ¿no? Que bueno, gracias a Dios llegaron como, como un oxígeno más. Pero, ojo, ahí nos hemos estancado. Ojo con eso, ahí nos hemos estancado. Entonces, eso me está llamando la atención y eso sí lo debo señalar con claridad. La CONTAP está llevando, ¿no? Y no solo está llevando, sino que está exponiéndose como organización, con su grupo se está exponiendo por defender a todos. Pero, caramba, también debe llegar, ¿no es cierto?, el apoyo del resto. ¿No? Ellos saben, sí, Lita, hay una discriminación que ellos saben. Eso debe quedar así, contundente y ya. ¿Pero por qué? No solamente porque ellos lo sepan, ¿eh? Ellos van a decir que no, sino por la cantidad de documentos que tiene la CONTAP a la parte del ministerio, que no la pueden negar, no la pueden negar. Y que en un documento te digan, te voy a dar el 55%, cuando tú tienes un pliego petitorio, una cantidad de documentos hace años atrás, desde los cambios de gobierno, desde, ¿cuántos años atrás? Porque no sé, ya en estos cortos tiempos ha habido como cuatro gobiernos anteriores, desde que el 2000, llegamos con Pedro Zafra, la organización, en paz descanse, colega, ¿no es cierto?, empezamos la documentación. Y las respuestas se han dado, no porque ellos nos quieran responder a una pequeña organización como la CONTAP. No, 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 sino que nosotros hemos enviado la documentación a diferentes autoridades y algunos de ellos los han enviado y ellos por obligación han tenido que responder, tanto al Consejo de Ministros, tanto al Congreso, Economía, han tenido que responder. Pero sus respuestas siempre son o burlonas o negativas o como esta que desconocen. Entonces, esa es la realidad, no es que no lo sepan, lo niegan. Pero yo estoy, en esta ocasión, estoy preguntando, ¿dónde están los técnicos? ¿Dónde está la retaguardia? ¿Dónde están por los que estamos luchando? ¿Dónde están los favorecidos por nuestro trabajo? ¿Dónde están por el esfuerzo que estamos poniendo con abogado, con economía, exponiendo a nuestros dirigentes al frente? ¿Dónde están? Es cierto que San Martín ha avanzado, estamos de acuerdo. Es cierto que Cusco y Lima están en ese proceso, ¿no es cierto? Ok, es cierto que hay sindicatos, pero estamos hablando de que ellos son los que ya vienen trabajando. De los nuevos en este año, solo uno. Solo uno. Uno a los cuales estoy muy agradecido, pero ¿dónde está el resto? Eso me preocupa. Me preocupa por eso que ha sido una descripción al inicio, yo no sé si están metidos en la corrupción, yo no sé en qué están, pero deberían estar con nosotros. Y tú tienes razón lo que tú dices. Es cierto, ¿no? Pero de ese gran círculo de trabajadores en cada organización debe tener un sindicato. Porque un sindicato se forma con 20. Ojo. Ojo con lo que señalo. Un sindicato se forma con 20, colegas. No me digan de que tienen que hacer una reunión para que todos se pongan de acuerdo. Eso es negar la realidad. Nunca lo van a hacer. Jamás. Un sindicato se forma con quien quiere formar. Tú no le vas a preguntar democráticamente a los trabajadores de un sindicato de que quieren formar un sindicato. Te van a decir que no, pues. Te van a decir que no. Lo que se tiene que hacer es formar los sindicatos con mínimo 20, 30, 40, en todos los establecimientos, en todas las redes, en todo el Perú, y defender sus derechos. Formar sus propias federaciones y empezar. Oye, ¿sabes qué? Lo que tú dices. Mira, acá están los títulos. Fíjate, ve, acá está la ley. Mira, ve, acá atacaron la ley. O sea, así, puntual. Y adelante. La autonomía se debe de dar sindical, federal, ¿no es cierto? Para hacer y acompañar el trabajo que están. Tú has logrado, Cusco ha logrado, Lima ha logrado, una, dos, tres, multiplica tres, por dos, seis, seis reuniones. ¿Me equivoco? Corríganme. Ya, seis reuniones. Claro. Ya, seis reuniones. ¿Qué pasaría si hubiesen más gremios comprometidos? ¿Tendríamos seis reuniones? Y eso es que Cusco sigue avanzando para la solicitar a otros congresistas y Lima ha vuelto a pedir a más. Y ustedes siguen pidiendo a otros. El resto, ¿dónde está? ¿Que solamente es la responsabilidad de una federación? ¿O de las federaciones? Y ojo, ya lo señalé, pero hoy en la reunión lo digo públicamente. Que quede claro. Los sindicatos de la CONTAC, que están formados en el Perú, tienen también la gran responsabilidad de trabajar hombro con hombro con sus federaciones. No puede ser que un sindicato, corríjame si estoy equivocado, por favor, no puede ser que un sindicato de técnicos de todo el Perú esté mirando cómo trabajan sus federaciones sin que ellos, corríjame, por favor, también estén trabajando a la misma altura. Claro, colega, este... Mira, eso de formar el sindicato tiene toda la razón. Con 20 se forman. Nosotros, cuento el expedicionamiento acá de esta base marca Cáceres, que es Juan Juito. Agarramos un papel y luego empezamos a escribir. Nombre, apellido, DNI, el padrón, ¿no? Y con 32, 40, creo. Sin idea de una reunión, este... que se ha convocado, además hemos estado en pandemia, se formó, tuvimos los estatutos, elegimos la Junta Directiva y listo. Se solicitó el ROS y vino nuestro descuento de aportación. Y estamos trabajando desde ahí a la federación, igualito. Hicimos los estatutos, gracias a que nos envió el colega Alberto, envía a Cusco también, que nos compartió sus estatutos. Y lo... hacemos algunas modificaciones acá, porque los estatutos... es el mismo, ¿no? de las federaciones regionales, me refiero a... este... los que tenemos, este... por ejemplo, con Cusco y San Martín, ¿no? Bueno, Lima, un poco, que hay algunas variaciones, por la realidad, por la realidad distinta, ¿no? Este... empezamos a trabajar y luego elegimos la Junta Directiva. Y nos afiliamos... enviamos el padrón de las bases que teníamos, Alto Mayo y Marcial Cáceres, con dos sindicatos, se puede hacer una federación. Y así fue. Luego se unió... este... Guayagas a Pozoa y ahora a Bellavista. Entonces... y seguimos avanzando, ¿no? Entonces, es simplemente de hacer ese trabajo. No hay otra. Nosotros estamos pensando ya cruzar las fronteras, ¿no? Que tenemos, este... Iquitos y Pucalpa. Estamos, este... tratando de coordinar con un técnico que quiera trabajar, ¿no? Que tenga toda la voluntad de hacerlo, el desprendimiento también, para que se pueda... A ver si logramos con Loreto y Pucalpa, ¿no? Claro, está bien. Me voy a contactar y ese es el trabajo que ha quedado pendiente, ¿no? Para que se puedan unir a... porque también... yo me imagino que ellos deben tener información al respecto porque en el Internet, en las redes sociales está la información, ¿no? Este... donde no tenemos son gremios. Entonces, ese trabajo queda pendiente. Este... Por favor, hago un llamado nuevamente a los colegas para que se pueda incentivar y hacer el trabajo que es desprenderse, lamentablemente, de nuestro tiempo, de nuestra familia, también, económicamente, también nos afecta, ¿no? Y eso lo sabemos muy bien. El colega Ilibrano también es consciente de eso, ¿no? Nosotros recién estamos tratando de articular también la parte económica y estamos también ya dando un gran paso, ¿no? Y pronto ya nos vamos a lograr la consolidación en cuanto a la parte económica y que eso es, este... realmente impresionante porque empieza a fluir más rápido las cosas con abogados, con equipamiento... La parte... Ojo, si existe un nuevo gremio es porque atacaron esa parte, porque jamás así es. de que es una responsabilidad de un gremio, jamás comprendieron que existe una columna vertebral para sostener la estructura de un gremio y por último, no solamente han parado ahí, sino que siguen ahora a declarar que van a destruir nuestra organización porque nosotros lo único que queremos hacer es vivir. yo les he sido bien honestos aunque de repente no se ha replicado yo les he sacado la cuenta así, con cifras frías. Tienes cuatrocientos cuatrocientos afiliados por cinco soles, cinco por cuatro cero, cinco por cuatro cero, cinco por cuatro veinte. Dos mil soles al mes. ¿Te hará millonario en San Martín? Dos mil soles al mes a una federación regional. No, Mota, ya somos quinientos. Ah, qué excelente. Igual, a cinco, cinco por cero, cinco por cero, cinco por cinco veinticinco. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos ¿te hará millonario en una federación regional? Entonces, ese grave, ese grave esquema mental de no esforzarse, de no sacar cuentas, de no analizar, de no ver, como el caso que hicimos al inicio, la CGTP se va a apoyar en vez de pedir una nueva constitución, asamblea constituyente o el retorno a la constitución, una central nacional llamando a la movilización porque han subido los alimentos como si el gobierno tuviese la culpa, la guerra de Rusia provocada por Norteamérica, la Unión Europea, ¿no es cierto? Ahí le hizo caso Ucrania para recibir todo el apoyo, ¿no? Fíjense, poner las bases militares al costado y bloquear, y ha salido a defenderse, ya. Y ellos son países que producen en primer lugar todo lo que es el trigo, ¿no? Ucrania, ¿no? Ya no hay trigo en el mundo. Producen todo lo que son los fertilizantes y ni modo ha subido y por último el mercado está cayendo en toda porque ellos están ya empezando a vender con su propia moneda para no, ya que les prohibieron no comprar. No, el presidente tiene la culpa y una central nacional, una central nacional haga eso, entonces nosotros, ¿cuál es la condición de nosotros realmente en este sistema? Que tenemos que señalar la verdad, no se puede, no se puede estar engañando y mintiendo y el resto sí, mucho dinero, mucho dinero, ladrones, rateros, no se ha toco, corruptos, ¿qué es eso? y ¿quién lo hace? Lo hacen tus propios hijos, oye, Mota, ¿cómo que tus hijos? ¿Que tus hijos están metidos ahí? No, 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 lo que quiero decir es lo hacen aquellos que fueron formados por nosotros, luego lo digo en el sentido que nosotros les hemos capacitado, les hemos asesorado, les hemos apoyado en todo, han estado con nosotros, andaron con nosotros, comieron en la misma mesa pero no eran de nosotros, lo digo en ese sentido ¿y ahora dicen que nos van a destruir? No, pues, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo no sé si esto es una comparsa realmente hecha y acomodada porque, ojo, ellos están trabajando con uníos y uníos está trabajando con la FENUS, la FENUS están trabajando con la CGTP, la CGTP está trabajando con la izquierda y todos ellos están englobados en uno y yo sí lo tengo que decir claramente como representante ¿no es cierto? de un gremio y hay que ser muy claros en ese sentido están intentando nuevamente destruirnos ¿pero por qué? ¿algo mal hemos hecho? ¿cuál es nuestro pecado? ¿defender al técnico? ¿cuál es nuestro pecado? ¿defender los títulos? ¿cuál es nuestro pecado? ¿deferir que no es 11% como dice FENUS sino 11% que nadie se atreve a corregir? ¿cómo es posible que sus dirigentes técnicos no les corrijan o no les enmenden la plana? ¿qué son zombies, robots, están controlados a control remoto, están hipnotizados, ¿cuál es el problema del 11%? que eso es discriminativo la nivelación es a un 55% ¿qué está sucediendo? ¿qué está pasando? y vuelvo a recalcar la retaguardia aquella que viene debe saber y conocer estas responsabilidades ¿cuál es lo correcto? ¿qué se reclama? ¿bajo qué? no, yo quiero, yo quiero no, acá no hay en nuestra organización no hay capricho yo quiero, yo quiero no, acá no hay capricho está la ley 25333 que 30 años ha discriminado denlo lo que nos corresponde segundo acá hay un 55% que nos deben nivelar no nos pueden discriminar como dice la FENUX al 11% denos lo que nos corresponde a la nivelación al 55% que ya está cobrando todo el equipo de salud del año 2013 acá debe haber una segunda lista de nombramiento porque la 1153 es la reforma para que los asistenciales se nombren y no solo se nombren se amplió en la 1153 la cantidad de profesionales en la residencia médica para que pudieran ser nombrados en la 1153 entonces ¿qué estamos haciendo? estamos pidiendo dentro de la estructura legal el fundamento técnico lo hemos sostenido para que después vengan a Tirano Barro bueno, aunque he dicho que el barro a quien no miente les abono pero lo están haciendo pues lo están haciendo esa es la realidad buenas tardes Rosario lo están haciendo entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? somos la única organización que está planteando honesta técnicamente legalmente no un año no dos muchísimos años lo que al técnico le corresponde y para que el técnico tenga el apoyo necesario se está fundamentando con un documento con un asesor legal que lo está llevando con el equipo que está trabajando en Lima lo están presentando te dicen no ¿cuántos son? mándame la lista mándame el ROS ahora por último mándame la cantidad de afiliados quiero saber cuántos contratados son quiero saber cuántos nombrados son hay y me dice de qué son son de la 276 son de la 253 o sea por último quiere detalles o sea el ROS a ellos no les importa el ROS no vale para ellos el ROS hay que quemarlo entonces ¿para qué le hemos presentado un ROS señores del Ministerio de Salud? en tal caso nos hubiesen pedido cuántos afiliados tiene díganos cuántos son nombrados contratados y ya no había ROS le presentamos la relación de todos no eso están haciendo y eso los trabajadores lo tienen que saber los trabajadores tienen que estar enterados que en una conversación tú presentas tu ROS y que te digan ya bueno pues cuántos son bueno pues somos 500 pero que luego te ataquen que luego te manden documentos que luego yo la verdad les soy bien honesto si nosotros no tomamos los sindicatos que están siguiendo que están atrás para formar poder formar su federación no asumen hombro con hombro con las federaciones el respaldo que deben tener sus congresistas en los diferentes departamentos del Perú hablo de Puno hablo de Madre de Dios hablo de de Chiclayo estoy estoy hablando lo cierto de de Bagua se me va el departamento ayúdeme por favor Tingo María Tingo María Junín Tingo María si no se asume Guánuco Tingo María si no se asume si los sindicatos con responsabilidad que deben documentar a sus autoridades ¿saben qué? estamos haciendo un trabajo ni a medias a cuarta parte y eso no me parece considero nuevamente que de esta reunión tenemos que salir fortalecidos en que la responsabilidad se debe de asumir por todos los sindicatos se debe de asumir que se deben reunir con sus autoridades se debe asumir que deben enviar el trámite administrativo a todos los congresistas no, ese congresista no me gusta no, ese congresista no es de mi partido no, yo no estoy de afín con él no, 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 no no, señores estamos hablando del técnico la época de las elecciones ya pasó que quede claro si hay que tocar puertas rojas, amarillas verdes, anaranjadas el color que fuera las debemos tocar ahora ¿diferente será que nos quieran recibir? se supone que lo deben hacer por responsabilidad y de repente no como alguna vez se ha pasado pero considero que de esta reunión debe quedar en claro que todos los sindicatos deben de asumir la responsabilidad con cada congresista que tengan en su departamento de trabajar con la fuerza que tenemos en la actualidad a un pequeña grande que está a nivel nacional digo en ese sentido de objetividad que todavía le falta a sus federaciones pero deben de trabajar como los grandes como lo vienen haciendo las federaciones con todos los congresistas ese es mi planteamiento que estoy señalando en esta reunión que esa retaguardia ya organizada no la retaguardia que falta por organizar no la retaguardia organizada que viene trabajando por una federación asuma su compromiso asuma su responsabilidad como lo vienen haciendo las federaciones de documentar y trabajar con los congresistas de sus propios departamentos espero el apoyo y la respuesta sobre el tema colegio Alberto este disculpe que bueno estoy constantemente hablando pero estoy muy metido en esto y me interesa bastante y preocupado sobre todo este mira lo lo que debemos tener es nosotros en cada en todo caso en la nacional a nivel nacional que todavía no tenemos una representación porque estamos este luchando el petitorio en una coalición de tres federaciones que tenemos los mismos problemas finalmente todos los técnicos a nivel nacional coincidimos con el petitorio ¿no? y debe haber una central de información que se maneje la información este la documentación en todo caso habría que ver quién se va a responsabilizar de eso ¿no? de la documentación de las de las coordinaciones del de estar pendiente de de las reuniones más que todo las coordinaciones constantes lo que uno va haciendo a nivel de todos los sindicatos y las federaciones para que se captura la información y se pueda ir este ¿no? lo que pasa acá por ejemplo en la Federación Regional de San Martín ¿no? yo siempre en el sindicato local que tenemos no vamos a la Federación ¿no? tiene que haber un lugar una casa donde tenga la computadora el internet y el acervo documentario su centro de operaciones porque si para que pueda tener este la operatividad necesaria la documentación el archivo en la computadora en los digamos en los folders todos los recibidos los enviados la parte contable todo ese informe deberíamos tener de manera ordenada en la nacional creo que un poco que lo estamos careciendo de eso bueno al margen que el colega Alberto tenga mucha información respecto a la cuestión normativa la parte legal de la ley y las normas que lo tiene muy bien establecido ¿no? y eso creo que se debería poner hoy día también un acuerdo una vez porque cuando inclusive se quiera pagar al abogado bueno si bien es cierto a veces ya creo que de repente estamos mal acostumbrados a decir bueno que nos salgan acordar cuando hay que pagar en cuáles fechas hemos quedado y que hay que estar constantemente en eso y eso tiene que ver una persona o un equipo responsable de ese manejo porque nosotros acá por ejemplo en la federación regional sí pues también en la parte del centro de operaciones del manejo de la información de todo también estamos haciéndolo en dos lugares ¿no? tanto en Alto Mayo y acá en la parte sur entiendo los dos nos entrelazamos y avanzamos con la documentación y eso creo que también se debe tener allá en la región para que que se pueda perdón en la nacional para que se pueda una vez esto articular en el futuro ya ¿no? a ver yo estuve viendo esa posibilidad sí pero hay un compromiso en Lima que aún todavía no ha terminado ¿no? este el compromiso era un mes sobre tres ¿no? y un aspecto económico que había que culminar que sospechábamos que podía durar no como nos dijeron que podía durar más entonces ese aspecto económico hay que terminarlo hay que cumplir lo que nos hemos comprometido a nivel nacional ¿no es cierto? este terminar y eso pareciera que ha generado una idea de que oye que lo hagan ellos todos pues ¿no? pareciera que hay cierta idea ¿no? que si yo este pongo una cantidad X ¿no? este lo debe de asumir todo Lima eh yo no voy a señalar lo que se pueda creer pero si voy a señalar lo que es correcto yo debo señalar que eso hay que cumplir hay que terminar ¿no es cierto? que se asuma ¿no? lo que se lo que se comprometió ¿no? que se cubra lo que se aprobó ¿no? no sé sobre Dios mediante ¿no? pueda demorar más yo creo que ya ese compromiso tendría que ya manejarlo a quien corresponda segundo eso nos está enseñando de que hay una idea un poco facilista que lo hagan unos ¿no? la costumbre ¿no? de no hacerlo todos y eso yo me refería hace un momento pero a la vez tu intervención es buena mira yo puedo asumir una responsabilidad documentaria puedo tener una este cantidad de documentos pero voy a necesitar que los dirigentes autoricen esto a nivel nacional para que yo pueda enviar documentos pero ojo va a generar una responsabilidad claro porque yo no podría activar sobre aquellos que ya tienen sindicatos ¿me dejo entender? en otras palabras yo podría hacer una documentación de repente a los congresistas de Tumbes porque no hay nadie en Tumbes o o de de Iquitos o o de de Hilo Moquegua o de este Piura ¿no? lugares que digamos llamémoslo así están blancos Ayacucho 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 también está blanco ¿no? entonces pero sobre los otros lugares que tienen sindicatos de técnicos no creo yo creo y considero de que esa responsabilidad la deben asumir ellos y no solamente porque la deben asumir sino porque el congresista de cada departamento es responsable de escuchar los reclamos de de su de su gente de sus en este caso de sus técnicos de la salud de su departamento yo si puedo asumir una responsabilidad sobre las zonas blancas pero ojo voy a generar trabajo y la voy a recargar a Lima yo lo puedo hacer pero yo no sé si Lima después que tengan empiecen a llamar a la cita va a tener que asumir eso sería uno segundo puedo asumir la documentación sobre los ministerios que faltan eso sí sé que lo pueden cubrir a nivel nacional las reuniones que llamen entonces todo trabajo que se haga es bueno todo trabajo pero también que quede claro de que cada departamento debe trabajar en esa línea donde están organizados porque es su responsabilidad y además el congresista debe responderle a ello como corresponde para que ellos puedan informar que el congresista de su departamento está cumpliendo o no está cumpliendo es un trabajo mutuo yo puedo hacer claro colega sí no hay problema pero este colega colega no sé si podría participar por favor ya este colega muy buenas tardes gracias por cederme por cederme la palabra colega lewis mira colega este les estaba escuchando detalladamente todo lo que está manifestando es cierto acá lo importante es la organización a nivel de la organización todos estamos flaqueando no de una y otra forma yo creo que también hay que felicitar al colega lewis que sí está avanzando bastante en ese en ese campo no y que en verdad este muy bueno muy bueno y digno de imitar eso en verdad que por las zonas regionales en este caso es más más fácil y más rápido creo trabajar con los colegas y informarle acá en lima como ustedes saben y conocen está centralizado y trabajar a a ese ritmo como está trabajando el colega lewis no es imposible pero sí es bien duro porque la mayor parte de los colegas acá están de las diferentes organizaciones la fenucha casi al 100% que ellos se manifiestan ¿no? así acá en lima también de la fenateas y este cuando tú vas y vas a conversar con un colega de frente que te van a te critican y te dicen tú eres divisionista o sea que tú has hecho la división y si no no se dan cuenta de que la lucha es exclusivamente para nosotros los técnicos y que ellos en su en su en su forma de expresarse lo primero que manifiestan dicen no ustedes chaquitas blancas han roto la unión por eso que ahorita estamos como estamos pero lamentablemente este eso no nos no nos no nos ataja nosotros para seguir organizando seguir avanzando ¿no? nosotros exclusivamente la federación lima provincias hoy día en la noche vamos a tener una reunión para hacer un plan de trabajo y a la vez discutir algunos puntos uno de ellos lo que justamente hablaba usted colega Lewis en cuanto a la a la a la información que se tiene que manejar yo creo que acá lo que se tiene que hacer es un equipo exclusivamente para poder este llevar y hacer llegar nuestras nuestras inquietudes y nuestras quejas hacia el al ministerio de salud porque es bien cierto como se dice y se sabe de que el colega Mota maneja todita la información y también yo escucho al colega Mota decir que nosotros este lima prácticamente está comprometido en trabajar en eso si obvio que por 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 trabajo y por por lo que ya se presentó del pliego petitorio es obvio que estamos comprometidos pero acá hay una cosa muy importante colegas y esto habla a nivel nacional que están participando de esta reunión de que nosotros en la parte económica necesitamos para podernos movilizar para poder ir para poder hacer el seguimiento de las de las documentaciones que se está presentando inclusive este ya hace hubo poco creo que con la congresista que hemos tenido una reunión virtualmente con la con la congresista Carol que si no me equivoco hemos ido a su oficina imagínate de que nosotros salimos a las 8 de la mañana 7 de la mañana y más temprana a veces de nuestro domicilio estamos esperando hasta las 12 la 1 2 de la tarde 3 de la tarde sabes a que hora nosotros a veces asumimos la responsabilidad para poder comer colegas a las 3 de la tarde 4 de la tarde llegamos a nuestro domicilio recién empezamos a sentarnos para poder comer algo ve pero lo hacemos con ese cariño ese amor de que de que de que ya no queremos estar en la situación como estamos pero también aquí yo rogaría de que en verdad este la responsabilidad hay que asumirlo todos hay que asumirlo todos porque no no es algo es algo que que a mi por ejemplo no me gusta de que a veces hay colegas como manifiestan nosotros nos sacamos la mugri mientras los demás bien gracias con todo y eso no debería ser entonces yo yo opino de que yo sugiero acá de que al menos este yo creo que si es bien cierto Lima ahorita está está concentrado todos los ministerios entonces este a nivel regional ustedes ya le están trabajando y han presentado documentos se han hecho todo hasta inclusive han tenido reuniones con sus congresistas que representan de sus regiones pero eso no es yo creo que lo 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 que llega ¿no? lo que acá tiene que hacerse es eh hacerse un plantón si es necesario frente al ministerio de salud ya que no nos están no nos tienen en cuenta de la documentación que nosotros hemos presentado porque nos siguen paseando y nos siguen paseando y verdad que es a veces este cuastidioso cuando te vuelven a pedir una documentación que ya presentaste hasta el inicio como el ROS te vuelven a pedir una relación de cuántos afiliados hay cuando ya también eso se ha presentado te vuelven a pedir la misma cosa entonces no creen ustedes que ya debería hacerse hacerse sentir y hacer un plantón entonces este y a mi punto de vista colegas eh sería bueno ya sería bueno digo no sé si podrían analizar esto hacerlo hacer llegar nuestra nuestro nuestro plan de nuestro nuestro reclamo en la puerta del ministerio de salud pues de verdad porque ya no hay de otra ya no hay de otra por ejemplo hace 10 minutos me llamó una una compañera ella es una dirigente social ella pertenece a a a las Micaelas que es internacionalmente y me dijo de que sabe que el compañero Albornoz ahorita el presidente Castillo se está recibiendo a todas las organizaciones entonces me dijo yo te voy a contactar con la persona quien está organizando eso para porque para que tú puedas entrar a conversar pero para eso colegas no solamente la Federación Lima tiene que estar presente para eso tenemos que estar todos nosotros si es necesario uno dos tres cuatro representantes de cada región o de cada sindicato para que se puedan apersonar y hacerle llegar esa 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 inconformidad que nosotros tenemos porque no hay de otra de verdad no hay de otra y es más como dicen ustedes escucho de que si acá ya deberían tomar conciencia los demás colegas pero no lo hacen pues no lo hacen de verdad con lo que estamos tenemos que seguir adelante y este también a la vez inculcar a los demás colegas para que sigan formando sus sindicatos lleguen a formar sus federaciones si pero vuelvo a recalcar esto colega de que debería haber una comisión exclusivamente inclusivamente acá un representante o en este caso el colega Mota como el encargado de las documentaciones para que nos puedan hacer llegar y aparte de eso otros colegas para que puedan este hacerse hacer la movilización y no presentarse yo creo que y y más acá la parte económica pues yo creo que así vamos a a poder trabajar también y tranquilo y y y hacer llegar pues este esta este este malestar a todos eso es lo que quería participar colegas bien este no sé ¿alguna otra opinión? ¿aló? sí adelante compañero compañero Mota buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes de la ciudad muy vamos escuchándole al compañero Albornoz coincido con sus opiniones que da referente este la demora de la respuesta del petitorio que nosotros como sindicato y como federaciones que hemos presentado al Ministerio de Salud no es lógico de que ellos antes de llamarnos a nosotros como federación y como sindicatos bases primeramente que nos pidan los datos referentes a la federación de la cantidad poblacional que tenemos inscritos en nuestros gremios sindicales por lo que tengo entendido nunca este los demás funcionarios del Ministerio Público perdón del Ministerio de Salud han trabajado de esa forma yo era dirigente de la FENUSA pero a pero nunca nos han dicho sabes que señores yo quiero la cantidad de la demanda poblacional de sus agremiados ahora nuestros congresistas también hacen lo mismo lo mismo nos están pidiendo quiere decir nuestros congresistas y como también nuestros funcionarios del Ministerio de Salud primero quieren conocer la demanda poblacional que tenemos como agremiados y si no tenemos demanda no trabajan por nosotros en conclusión compañero Mota con todo el respeto que te mereces y los demás compañeros quienes vienen participando nosotros ya deberíamos accionar nosotros merecemos el respeto como gremio como federación y como cualquier ciudadano común y corriente tenemos el derecho de ser escuchados pero esto no lo están tomando así entonces ¿qué significa? significa que esto pues prácticamente los compañeros a nosotros no nos toman en cuenta y para terminar nosotros ya deberíamos tomar una acción ya sea en Lima o quizás realmente en las mismas regiones también porque no podemos estar esperando compañero Mota si bien es cierto necesitamos respuesta económica para hacer este tipo de acción pero yo sé que va a haber para ese tipo de acción las sugerencias que deberíamos tomar acciones referentes a la devora de la respuesta del ministerio de salud frente a este petitorio que nosotros hemos hecho no estamos pidiendo una limosna estamos pidiendo el derecho que nos asiste como trabajador público y como ciudadano en conclusión compañero Mota ya deberíamos accionar muchas gracias disculpas colega acabas de decir algo que que si es cierto ya hay una este hay un clamor pero hay que ser honestos yo siempre trato de ser no con esto no estoy diciendo que no no me malinterpreten porque a veces digo algo y rápidamente se malinterpretan no todo lo contrario sigo sigo la idea pero lo voy a señalar de una manera muy clara necesitamos 10 personas de cada sindicato en Lima eso equivale a un promedio de 150 a 1500 ojo para poder estar en Lima en una fecha no sé van a tener que hacer entonces reuniones programadas todas las semanas no hay problema yo las puedo hacer preparar una documentación y asumimos la responsabilidad rápidamente no hay problema cuando hay que trabajar se trabaja yo me comprometo a poder hacer todo el trabajo pero necesitamos el compromiso y no veo a los demás dirigentes de todos los dirigentes del Perú a comprometerse a poder traer y tener la economía de poder traer ¿no es cierto? en una protesta no sé si dos o tres días ¿no? donde podamos realmente movilizarnos y tener todos los trámites necesarios ¿no? para poder movilizar a más de 200 técnicos todos de blanco en la ciudad de Lima ¿no es cierto? para protestar a la vez exista también una protesta en cada sindicato ¿no es cierto? que se quede encargado ¿no? un movimiento de piquete a controlar y ver ¿no es cierto? todo lo que correspondería a la movilización a nivel nacional de las fuerzas que tenemos si es que hay que usar las fuerzas que tenemos las vamos a usar pero lo que quiero que se entienda es de que si es que es así ojo debemos a sacar las cuentas para poder tener la economía de cuantas veces nos podemos movilizar si es una bien si son dos también si son tres de repente mejor y poder de repente hacer las protestas como se debe ¿no es cierto? ¿no? en la ciudad de Lima ante el ministerio y por supuesto ante el congreso inclusive me atrevo a decir ante economía y finanzas que son los que deben recibir la documentación pero como dirigente y tú que conoces también debemos de ver el presupuesto la capacidad y la documentación que conlleve a que lo que mismo señor Albornoz se tenga los reclamos necesarios y eso sí se debe responder bajo las reuniones necesarias de nuestros sindicatos que asumimos que asumimos esa responsabilidad por una parte pero por otra tampoco estoy muy contento que digamos porque seguimos asumiendo la responsabilidad de mucha gente que sigue desojando margaritas a pesar de que nosotros estamos recogiendo todos los derechos que ellos nos han pedido que nos han solicitado que nos han escrito que hemos asumido en las reuniones para poder asumirla y esta última que quieren que luchen por un solo sueldo o sea estamos luchando por todos ellos pero la pregunta es ¿dónde están? que no te veo ¿dónde están? entonces se sigue empujando a la confederación en camino de una lucha pero los que impulsan esa lucha no los veo eso me preocupa ahora ¿estamos dispuestos a asumirla? yo puedo decir que sí que sí que se haga por supuesto que sí pero conlleva un gasto económico y fuerte gasto económico que sí en un debido momento lo debemos de hacer pero señalaba también de que deben haber los documentos que yo no puedo comprometer programos no hay problema reuniones en esta semana para presentar toda la documentación a las autoridades al Congreso a la Presidencia a la Economía necesaria no hay problema yo las puedo hacer me puedo sentar un rato y de repente hasta más de la medianoche mañana tengo turno puedo avanzar y presentamos porque hoy se puede presentar no es cierto bajo correo electrónico no salvo que de repente el colega Albor no quiera llevar alguno presencial como es la solicitud a una reunión con el Presidente no hay problema pero necesito la autorización necesito los sellos de los secretarios generales necesito los sellos que me autoricen para hacer ese trabajo ojo con miras a una lucha pero vuelvo a señalar que la economía porque hoy muchos sindicatos no están cotizando muchos sindicatos no llegan ni a diez muchas federaciones aún no reciben un solo centavo porque no se está asumiendo todavía ese compromiso no se está entendiendo y es algo antes de la intervención ¿no es cierto? del bornoz que yo venía señalando con claridad y todavía inclusive sacando cuentas nos vienen intentando tumbar señalando que solo vivimos del dinero y cuando eso no es cierto más bien nos va a faltar si queremos una lucha más bien vamos a necesitar dinero que nos den no sé de dónde vamos a tener que sacar nuestros bolsillos ¿será correcto eso? no me parece yo creo de que para eso están los afiliados inclusive hay que traerlos que vengan acá que realmente se asume en la ciudad de Lima el compromiso de que somos una organización nacional a luchar todos juntos y todos los sindicatos diez dirigentes a más de veinte son doscientos estamos en veinticinco doscientos cincuenta y Lima también tiene que asumirse la responsabilidad pero ojo en Lima hablamos solamente de pocos hospitales el total somos veinticinco entonces eso se debe de hacer sí pero hagámoslo como se debe orgánicamente hagamos las reuniones democráticamente que se asume el compromiso económico que se vean y se elijan los diez entre los diez dirigentes y afiliados que van a vendir a una lucha ¿no es cierto? entonces si vamos a luchar hagámoslo ¿no es cierto? pero ojo estamos asumiendo una responsabilidad que nos compete sí pero yo sigo reclamando por aquellos que están de observadores desojando margaritas mirando cómo avanzamos le hemos mostrado todo ojo todo ya no sé qué mostrarles creo que ya no hay nada más que mostrarles le hemos enseñado los sueldos le hemos mostrado las copias de los este de los vouchers de los colegas de hace treinta años de SP los gastos lo que nos han pagado los ciento cincuenta la falta de contratados discriminados contra la FED o sea el once por ciento que ellos piden en guardias tenemos toda una claridad objetiva pero oye no se oye mío dónde están pareciera que estamos hablando no sé con la ciudad de muertos vivientes eso me llama la atención si es que hay que asumir los veinticinco sindicatos que hoy tenemos los asumimos pero vamos a tener que asumir una responsabilidad si la asumimos el compromiso si saquemos la cuenta cuántos son tres cuatro días viaje en avión no es cierto o de repente en ovni pero fíjense todo lo que hay que hacer para satisfacer a un grupo que aún todavía no se incorpora y por supuesto de los nuestros también entonces eso me llama la atención lo hacemos adelante el bornozo claro lo que manifiesta colega Mota es cierto y esto yo creo que es desde antes colega Mota que hay colegas que miran de lejos como tú dices deshojando margaritas pero tampoco no podemos estar pues porque ellos nos miran y nosotros también cruzando las manos o los brazos si en realidad tenemos que salir a luchar con los pocos con los pocos tenemos que salir y hacer algo ¿no? porque imagínate es como ver una película por ejemplo de los de los de los 300 de espartanos ¿con cuánto con cuánta multitud crees que se enfrenta ese grupo de guerreros? igual yo creo que somos nosotros ahorita yo agarro ese ese ejemplo de esa de esa película que en realidad si nosotros queremos lograr nuestros objetivos si queremos sembrar algo una organización porque ya lo hemos hecho hay pruebas y tú lo que tú mismo has trabajado y colegas que ahora han sido este como dice despedidos que hay colegas que han fallecido y que en realidad este no se den cuenta eso yo creo que es por demás pero si yo digo es de que ya tenemos que dar un inicio vayamos a esto de que de que todos asumamos nuestra responsabilidad si es para un día o dos días yo creo que económicamente no nos vamos a afectar mucho porque de una y otra forma si es necesario nosotros tendremos que hacer una olla común y eso yo creo que lo que hacen casi todos los que salen a luchar salen a a pedir sus derechos hacen eso entonces la cosa es que ya demos inicio porque ya hemos presentado hemos agotado todo inclusive hemos tenido y tenemos reuniones con congresistas los congresistas como dice el colega de Brando nos piden con cuántos son cuántos sindicatos hay cuántos colegas usted representa o sea nos ponen nos ponen obstáculos y para eso yo creo que nosotros ya ya basta pues ya basta o sea si vamos con dos con cien o doscientos ya hemos salido hemos hecho algo y de ahí haremos una conclusión veremos qué cosa un análisis de en qué en qué hemos fallado qué cosa tenemos que mejorar y así para la próxima ya vamos a mejorar muchas cosas más y es más yo creo que con eso con ese inicio que demos los demás colegas que están deshojando margaritas van a decir ah no estos colegas las cosas le están agarrando en serio y han salido y han protestado si es necesario nos iremos pues a una puerta a un a la puerta de un canal nos plantaremos ahí pero al menos también que ellos no nos entreviste no sé colega pero pero tenemos que llamar la atención de una y otra forma tenemos que llamar la atención vuelvo a repetir en Lima está centralizado aunque no quieran los colegas de la región en Lima está centralizado todo todavía hasta que se se descentralice el total bueno pues tenemos que venir acá de todas maneras tenemos que estar acá entonces es tiempo de que ya colega Mota te vuelvo a repetir usted asume la responsabilidad en cuanto a la documentación nosotros yo personalmente me puedo encargar y salir a presentar los documentos a donde tiene que irse pero para eso también los colegas de las demás regiones apoyen en la parte económica para que nosotros nos podamos movilizar la región Lima la federación Lima ahorita está asumiendo esa responsabilidad aunque no crean colegas o sea de una y otra forma nosotros hacemos llegar nuestro reclamo a nivel nacional porque ya lo hemos empezado pues ya le estamos luchando entonces en la reunión que nosotros tenemos siempre planteamos el pliego petitorio que se ha presentado pero vuelvo a recalcar esto colega apóyanos en la parte económica mientras todavía no estamos al 100% de cuando vamos a hacer ese plantón entonces yo sugiero y yo pido colega a ustedes de que imitemos pues a estos 300 valerosos para poder venir y hacer un plantón una lucha digno de lo que nosotros realmente representamos en el ministerio de salud nosotros representamos y somos el brazo derecho en cada institución de un hospital de un centro de salud somos nosotros la que prácticamente vemos y sufrimos por cada paciente que ingresa yo me saco el sombrero por los colegas de las zonas rurales cuando tiene que caminar días tiene que caminar en lluvias tiene que estar hasta como dicen sol tiene que sacrificarse llevando hasta su comida fría en la bolsa hasta de veces sin comer hacen una función muy importante y nosotros caramba no vamos a salir a luchar y para que las autoridades nos puedan escuchar de lo que somos importante también yo creo que colegas ya repito y insisto a que se tome o se fije una fecha de cuándo podemos hacer ese plantón hasta ahí mi sugerencia y mi opinión colegas colegas buenas tardes por todos saludando acá con los compañeros técnicos de Caruaz estamos a la expectativa para nuestro viaje para el día que lo citen colega estamos muy de acuerdo colegas buenas tardes bueno el el colega Albornoz ya dijo todo lo que yo estaba pensando y manifestar mi mi opinión y estoy de acuerdo con los colegas Lewis con el colega Albornoz si se trata de luchar definamos de una vez colegas todos los presentes que estamos aquí en esta reunión salir a las calles sentarnos frente al ministerio tomando estrategias si se trata y si no tenemos dinero tenemos un sacrificio económico al menos para pagar a los medios a un medio de comunicación para que nos tenga presente y haga público algo público nacional de la situación de los técnicos y que que nos respete entonces nosotros nos merecemos respeto y a tanta discriminación basta compañeros está bien algún aporte más colega va a participar la señora blanca ortiz de la base de carguaz del hospital compañeros muy buenas noches compañero alberto mota sinceramente yo igual que muchos de los compañeros hemos sido espectadores solamente miramos observamos sin voz y voto pero yo creo que es el momento de tomar la decisión y unirnos todos como una sola persona y hacer este hacer respetar nuestros derechos pues que por tanto tiempo ha sido pisoteado maltratado y estamos humillados compañero yo soy de la idea como dijo el compañero Albornoz que ya empecemos con un grupo minoritario no importa yo sé que ya todos al ver que uno toma la decisión nos van a nos van a estar vamos a tener que estar sumando compañero ese es mi punto de vista y Dios lo bendiga a usted para que nos siga encaminando y guiando y guiando en este en este en este tan difícil compañero carguaz siempre va a estar presente compañero que viva la contada compañero que viva permiso muy bien tenemos palabras adelante compañeros adelante tenemos palabras de los dirigentes palabras de afiliados también no sé algún otro dirigente más quiere opinar alguien más por favor acerca de este tema compañero vota sí sí este mira sí tenemos que asumirlo con mucha responsabilidad esta medida de fuerza estamos un poquito un poquito molestos no disgustados por todo lo que nos está pasando los vaivenes que nos tienen a todo nivel desde la aceptación como gremio hasta nuestros reclamos y una una medida podría ser esto habría que en todo caso pues desprendernos este para asumir esta esta medida que también es por cierto válida mucho no que tiene mucha validez y a la vez este es la contundente no entonces es necesario tomar acuerdos al respecto si bien es cierto se está encaminando el petitorio pero que nos vienen con una otra cosa finalmente de aquí no sé qué vendrá porque nos han solicitado la información que ya este hemos enviado no sé qué más vendrá no a lo mejor la negación no lo sé pero con esto también de la situación de la inestabilidad de los ministros de la cuestión política nos también dificulta el el trabajo este preciso que nos que no lo podemos este encaminar también pero bueno entonces yo soy de la sugerencia empecemos a trabajar para esa marcha si bien es cierto en las marchas no son momentos agradables no hay comodidad porque nosotros lo hemos vivido también cuando empezamos en la organización cuando fuimos a las provincias a los hospitales a ayudar en la documentación nos hemos pasado todo el día sin comer solamente con agua gastando también en otros medios para movilizarse en nuestra movilidad propia muchas veces lo hacemos con el fin de economizar y así son las luchas colegas así son las luchas que finalmente nos llena de agrado cuando se logra hagamos demostrar que si tenemos la fuerza que si somos un grupo muy unido donde y que tenemos fuerza empecemos a trabajar sobre ese punto colega Alberto enviamos nuestros sellos la información los documentos que se tiene que empezar a coordinar a ver si a lo mejor se le podría hacer en el transcurso del siguiente mes o antes o en dos semanas tres semanas no lo sé es cuestión de que estemos dispuestos todos a hacer esa medida de lucha nada más colega a ver en primer lugar este parece de que la la balanza se va poniendo en un contrapeso me gustaría escuchar otro dirigente por favor opiniones están de acuerdo no están de acuerdo lo van a colega por lo menos por lo menos el hospital de Caruasi y un quizás un reducido número de compañeras estamos de acuerdo vamos a estar ahí lucharemos hasta las últimas consecuencias hasta ser escuchados porque ya también tengo de parte de dos congresistas que van a seguir apoyándonos y mañana tengo una conversación con una de ellas está bien Teo gracias sí pero también ya hemos escuchado su posición pero también es bueno que otros colegas se manifiesten porque las reuniones ya conocemos como son yo no dije nada en qué momento cuándo entonces necesitamos también que otros dirigentes se manifiesten por favor ¿alguien más va a hacer uso de la palabra? porque lo que lo que lo que lo que se conlleva es hacer un trabajo inmediato que todavía no se ha hecho que son todos los trámites administrativos ¿no? que se deben enviar no solamente al congreso sino a los demás estamentos ese es el que viene pero necesitamos que realmente lo que se está diciendo se trabaje no solo se diga así como hemos trabajado de repente la otra movilización a nivel nacional la protesta a nivel nacional tengamos que trabajar una protesta con movilización no hay ningún inconveniente pero necesitamos por favor la opinión de otros dirigentes el colega clover ¿estará presente? sí sí está sí está hola 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 ¿se escuchan? sí colega buenas noches ¿cómo están? ¿qué tal? acá pues un poquito ocupado en el trabajo pero igual nos estamos dando un tiempito para para poder dar una una sugerencia que estaba escuchando las diferentes opiniones de los colegas creo que el tema ahorita está en debate es este de la movilización ¿no? creo que coincido con el colega Mota que lo ha venido repitiendo en muchas oportunidades donde la economía es un factor muy importante para hacer este tipo de actividades y si se tiene que hacer una marcha pues como como decía este se tiene que por cada sindicato tienen que enviar un mínimo de 10 personas ahora hay este sindicatos hay este federaciones especialmente nosotros acá en Cusco que todavía no recibimos ni un sol de los sindicatos entonces ¿cómo movilizaríamos a los 10 colegas para que vayan a Lima? como verán colegas de Lima Cusco los pasajes son muy caros por lo por lo que Cusco significa a nivel nacional ¿no? entonces este creo que por el momento todavía yo no creo que no hay la posibilidad todavía de de que nuestros dirigentes vayan a esta movilización en todo caso de repente los colegas que están más cerca a la capital sería dable que ellos estén este presentes en un plantón ¿no? pero como vemos este hace unos días creo hubo un plantón de los adversarios los traidores ¿no? como verán este pasaron desapercibidos no se hicieron notar absolutamente nada y si nosotros vamos a ir en ese mismo en ese con ese mismo plan de repente vamos a pasar también este desaparecidos y vamos a ir agotando de repente nuestras fuerzas los colegas van a ver que no ha habido presencia no hubo concurrencia entonces eso como que puede mediar un poco nuestro trabajo que está creciendo de a poco ¿no? entonces sugiero que sí va a haber un momento que se va a hacer la movilización pero antes debemos asegurarnos en la parte económica nosotros acá en Cusco como digo como vuelvo a repetir para este mes de abril mayo difícil para junio probablemente nosotros ya tengamos economía la federación regional porque ya a partir de este mes se van a hacer los aportes pero esos aportes van a llegar a subir gastos que hemos hecho nosotros los dirigentes con el proceso de inscripción de reuniones que estamos llevando que estamos invirtiendo nuestro propio dinero entonces todos esos aportes que van a llegar va a ser para poder hacer el reembolso a los colegas que que han puesto el dinero ¿no? entonces pienso para mayo ya la federación va a contar con con presupuesto junio podría ser no sé esa es mi opinión ¿no? este como vuelvo a repetir la de repetir colegas es muy importante hacer una movilización pero debemos ir con economía como dijo el colega Mota en varias de sus audios con balas a la guerra porque si vamos a ir sin esto imagínense colegas el minsa se va a reír de nosotros entonces eso hay que pensarlo bien eso sería todo colegas en cuanto a mi opinión gracias gracias al dado en el clavo que a veces muchas veces no se quiere decir y es cierto no debemos quedar mal podemos ser una fuerza pequeña pero debemos tener toda la cautela de dar una protesta que sea contundente yo creo que esa es la observación ¿no? y no nos corremos a la lucha al contrario estamos con ganas de luchar inclusive entiendo que Cusco debe prepararse económicamente para asumir ese reto pero tampoco queda de lado de que Cusco ya asumió y puede seguir asumiendo ¿no es cierto? el reto en su mismo departamento si es que esta fuerza ¿no es cierto? de lucha empujaría la balanza a este lado pero insisto esto debe declararse asambleas permanentes de ahora en adelante insisto de que Cusco ya tuvo una posición y debemos respetarla sin antes no decirle a Cusco de que tendría que preparar una protesta en su propia región y que las demás bases también que no puedan asistir pero ojo sigo insistiendo en que no pueden haber menos de 200 personas a nivel nacional de diferentes departamentos de diferentes sindicatos que conforman la CONTAP ojo que puedan estar al frente y como dijo bien claro más claro no puede ser más claro no puede ser y quedemos mal como cierta organización que ha pasado el papelón de su vida ¿no es cierto? me parece muy importante esa observación Aló Buenas noches Aló Adelante Aló Buenas noches me escucha Fuerte y claro Sí Buenas noches Buenas noches colega Alberto con todos los compañeros en esta reunión bueno en mi persona estoy participando por primera vez en esta reunión soy de Cusco hemos estado conversando con el compañero Glover es justamente él ha opinado con toda la claridad que no tenemos ahora al menos mi sindicato no está cotizando todavía recién estamos completando todo lo que nos ha pedido para cotizar y justamente nosotros los técnicos tenemos la voz más fuerte y la fuerza pero nos faltaría organizarnos un poquito más como para poder ir a la guerra firme porque ahorita en Cusco al menos nosotros estamos con esa dividida económica pero las fuerzas las tenemos las ganas lo tenemos porque hemos sido sacrificados los técnicos hasta para empezar los establecimientos de salud quien ha empezado los establecimientos de salud quien ha pisado el primer pie somos los técnicos luego recién venieron las enfermeras o demás profesionales ahora por ejemplo es el año 2021 cuál ha sido el que ha maltratado al técnico ha sido en Cusco no nos han pagado la vacunación COVID de lo que es junio julio agosto simplemente porque dice que no está claro y detallado en los en los decretos de urgencia que ha salido y así hay muchas que poder este hablar de nuestro de nuestro gremio nosotros de Cusco estamos con todas las fuerzas y estamos pensamos casi todos iguales de que si es hora de luchar hora de alzar la voz pero hay que demostrar que los técnicos somos más fuertes y que podemos llegar mucho más lejos que los demás profesionales que empezaron después de nosotros nosotros siempre hemos sido primero somos más astutos somos más sabilosos y lo tenemos que hacer bien esto nada más compañero Alberto y Cusco estamos con toda la fuerza y estamos de acuerdo con la lucha pero aún me parece que nos falta todavía recargarnos un poquito más la batería para poder estar bien firmes en este objetivo que tenemos como profesionales técnicos con nuestros derechos laborales que ha sido muy muy olvidado muy puesto a la cola todos hemos presenciado nada más muchísimas gracias por haberme permitido participar en esta reunión muchas gracias colega Hugo tus palabras también son objetivas y claras y la verdad que que pena que no les estén pagando veo que esto está sucediendo en varias partes del Perú no solamente la vacuna COVID también las programaciones de las llamadas a las extras también las niegan les engañan no lo exponen realmente el técnico está siendo maltratado humillado en diferentes partes del Perú hay muchas quejas pero vuelvo a repetir y disculpenme pero yo voy a seguir insistiendo ¿dónde están? ¿dónde? díganme ¿dónde están? que no los veo el último sindicato que ha ingresado a la CONTAP ha llegado de Cajamarca luego del trabajo que tenemos manejamos cuatro redes nacionales ojo con lo que señalo cuatro redes nacionales de más de cien y no llega no está llegando entonces debe haber una protesta por supuesto ¿no? por eso señalaba vamos a tener que declarar las asambleas permanentes desde este momento ya vamos a tener que regresar a las bases a trabajar la protesta creo que Cusco ha sido claro yo también debo comprender eso como dirigente y espero que el resto lo entienda pero que no quite que la fuerza del Cusco o de repente no sé pues no puedan quedar o nos puedan enviar siquiera pues no sé dos representantes no lo sé hay que avanzar realmente pero necesitamos a más de doscientos técnicos en Lima para una protesta y una representación nacional y no me gustaría que se lleguen a pelear tampoco me gustaría que en estas asambleas permanentes se conlleve quiénes van a ingresar quiénes van a estar al frente quiénes son las personas que nos van a representar quiénes van a asumir la dirección de ingresar al Congreso a las mesas al Congreso o al Ministerio de Economía o al Ministerio de Salud por favor realmente algo que hay que rescatar que ha dicho Hugo es muy cierto debemos ser pensantes que vamos a hacer las cosas y las vamos a hacer bien somos los primeros en llegar y es muy cierto ahora en parte de la selva profunda están llamando a formar las primeras los hospitales de campaña quiénes creen que van a ir los profesionales de repente algunos pero los que van a ingresar a estos hospitales que se van a espero que sigan porque eso lo dijo el ex ministro van a ser los técnicos en todos los lugares más alejados los primeros señalos son técnicos pero se olvidan pues nos discriminan ahí está la realidad que hay que luchar estoy de acuerdo debemos salir a luchar así es que vamos a declarar las asambleas permanentes regresamos a las bases vamos a pedir la autorización y la aprobación de esta lucha sindicato por sindicato vamos a usar el whatsapp de dirigentes por favor dirigentes que tengan que tener el respaldo si es posible por escrito de que se está aprobando una lucha y que están dejando no es cierto a un comité que va a tener que ser elegido si es que va a haber una lucha nacional va a tener que va a haber un comité de lucha que se encargue a dirigir la lucha totalmente y me imagino que esa responsabilidad le van a querer dar a aquellos que están proponiendo esa lucha entonces hay varias cosas por ver así es que nos queda el planteamiento de avanzar una lucha de respetar las decisiones que se puedan tomar no sin antes tomar los acuerdos necesarios en base espero que esto se pueda transmitir quien es sala también lo va a hacer pero es algo que está fallando lo voy a repetir prensa y propaganda está fallando es necesario que prensa y propaganda se active hay dirigentes de prensa y propaganda deben estar escribiendo deben escribir en los whatsapp deben poner documentos deben crear los facebook deben enviar la información deben retroalimentar deben contestar deben escribir hay muchas cosas por hacer no podemos estar tan aletargados eso no está bien y más aún si vamos a entrar a una protesta todo lo contrario todo lo contrario deberíamos asumir esa responsabilidad como tal que ya es tiempo que llegó la hora vamos a luchar vamos a la unidad que vengan todos donde están claro porque cuando yo digo vamos a un mayor grupo no me refiero de que no seamos capaces no me refiero eso me refiero que si hay hospitales que ya tienen sus integrantes en nuestros gremios que no tienen sindicato me refiero a ellos quiero aclarar ese tema que ellos también ya deben tener su sindicato aún sea de 20 25 30 a eso me refiero y no voy a empezar a decir acá ellos no 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 me parece eso sería incorrecto no no es ético pero si es una llamada de atención a nuestros no son afiliados simpatizantes de la CONTAP que están con nosotros que nos siguen en las redes que les respondemos las llamadas todo por ellos no es cierto todos damos todo por ellos pero ellos quedan pues esperamos que también asuman la responsabilidad de formar un sindicato no nos digan que no se puede si en realidad hemos podido háganlo por favor de la manera que lo hemos señalado pero necesitamos que esa fuerza nos apoye no que son que son fuerzas que pueden sumar pequeñas pero que van a sumar a eso me refiero no aclarando la idea de que no es que no podamos no si podemos pero también ya lo dijo bien claro el colega Hugo pensemos bien lo que vamos a hacer organizemos y planteemos si yo señalo 200 no pero si ya no viene Cusco sería 150 ¿se dan cuenta? entonces ese es el detalle al cual estamos señalando eso es lo que queremos que se entienda ¿para qué? para asumir la responsabilidad tenemos que llevar nuestras ideas a base tenemos que llevar nuestra propuesta a nuestros compañeros quiere decir de que ahora vamos a tener que retroalimentar y señalar de que debe prepararse para una lucha y por supuesto eso equivale a una responsabilidad a una economía ¿no es cierto? al equipo que va a manejar y dirigir la protesta no a tener las asambleas permanentes porque de repente en su momento una va a quedar corta va a tener que ser todos los días por ahora degradaremos una por semana tenemos esta semana usemos los medios de whatsapp que tenemos sobre todo de dirigentes ¿no es cierto? para comunicarnos que eso es lo que nosotros debemos mantener así es que estamos quedando en esto los trámites documentarios se deben de hacer yo me voy a comprometer a hacer esos trámites necesarios sobre los ministerios que están en Lima y sobre este los congresistas aunque es bastante pero igual voy a intentar yo les aviso en el lapso de esta semana hasta el domingo debo tener una información porque ustedes saben también que yo tengo mis clases y eso también me absorbe pero igual yo estoy comprometido ¿no? de esta semana a este colega Albornoz de poder alcanzarle la documentación sobre los ministerios y por favor lo que él señala es correcto nos habíamos comprometido en tres cuotas más apoyar ¿no es cierto? al frente que está en Lima culminemos ese apoyo que ya son más cortos que el primero no lo voy a decir acá al aire porque sería ilógico estamos en señal abierta eso va al interno por favor a los sindicatos y dirigentes de las federaciones y todos los sindicatos que nos hemos comprometido por favor ¿no? le pido a la colega de economía nuevamente publicar la cuenta de repente ya nos hemos olvidado publicar el número de cuenta para depositar y a los que depositan también les pido por favor hacer una captura de pantalla y enviar que ya depositaron para ir archivando y manejemos toda la transparencia como siempre hemos hecho necesaria y sigamos este proceso de despliego petitorio con el asesor legal y asambleas permanentes para este una protesta nacional pero necesito que esto se apruebe por favor aprobado o no escucho adelante colega Alberto yo preguntaba este en un inicio después de lo que ya hemos solicitado el riego petitorio que si estamos llegan documentos que nos solicitan si bien si entonces de repente es también para molestarnos ¿no? con la información que solicita este ministerio de salud este bueno se está cumpliendo con esa información no sé si han hecho todos los los sindicatos que tienen que enviar los 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 afiliados el ROS y los estatutos porque si ya han cumplido con esa información porque creo que teníamos solamente 5 o 10 hábiles después de haber recibido el documento para cumplir con esa información y una vez respondido a esto contestado ese documento que lo que viene de ahí no lo sabemos no sé si nos convocarán entonces eso yo a eso preguntaba ¿no? y de acuerdo a eso es que tenemos que tomar esta medida también de lucha si es válida si bien es cierto la dificultad es la parte económica eso es vital en todo ¿no? no solamente en una lucha en la vida diaria es igualito ¿no? muy bien entonces dejamos vamos a declarar asambleas permanentes los domingos misma hora 4 de la tarde ok está bien espero que el próximo domingo esté zanjado este tema que todos los sindicatos se han mandado lo que pidió el ministerio ya espero que para el domingo se haya trabajado espero para el domingo también los dirigentes sumen para la votación de este de avanzar lo que sería la protesta nacional está bien pero esta semana eh que llega debe zanjarse en el whatsapp de dirigentes ¿no es cierto? la documentación de quienes faltan ¿no? por favor hoy día no es diábil por favor los que no han enviado enviar la cantidad de afiliados que el dirigente de Lima ¿no es cierto? está encargado de poder el colega Gilman Albornoz está encargado de recolectar y enviar al abogado la cantidad de afiliados nombrados contratados y sus respectivos estatutos ya para que ¿no es cierto? se puedan ser entregados canalizados al asesor legal y pueda a más tardar el día lunes ya estar este entregando ¿no es cierto? ¿no? respuesta no queremos que después nos lleguen que dos no enviaron tres no enviaron por favor terminemos de ver la cantidad de afiliados que tiene cada sindicato y el domingo a las cuatro de la tarde la próxima reunión le dejo la palabra si alguien más quiere opinar adelante compañeros buenas noches yo adelante hola buenas noches bueno estoy ingresando a trabajar y no podía participar en el en el colectivo este ante todo este muy bonita la reunión yo creo que eso nos fortalece a cada uno de nosotros y buena también la idea que semanalmente debemos hacer una reunión porque estamos así este más activos que se quiere decir ¿no? este la participación de la base caleta bueno si estamos aptos de participar en cualquier evento y sobre todo este en la parte económica recién nosotros estamos presentando ha habido algunos motivos muy este por esto de los cambios de los directores y todo eso estamos presentando este la lista de los afiliados para el descuento ¿no? entonces posiblemente ya en mayo tengamos algo de dinero porque para participar con los doscientos y tantos también fue algo personal que yo tuve que enviar y si posiblemente la próxima semana estoy enviando la diferencia que hemos quedado ¿no? porque sé que en Lima pues es difícil sobrevivir yo he vivido muchos años allá realmente me me vine de allá por ese motivo porque es muy alto bueno compañeros este yo realmente a mí me da mucha alegría la participación de los compañeros de Cusco de San Martín ese tipo de personas deberíamos de ser en Lima y en todo el Perú ¿no? porque realmente felicito a ellos la comisión ese don esa fortaleza de seguir adelante de dejar de lado de repente las cosas del hogar otras veces el trabajo todo eso entonces aquí también estoy este la verdad que yo quería darles de repente una mala noticia yo me estoy retirando posiblemente a fin de mes del hospital entonces este estoy dejando la directiva ya conformada todo mi anhelo fue de formar este sindicato y ya lo hice y realmente pues yo me siento feliz por haber hecho eso ¿no? y y solamente desearles a todos ¿no? que sigan adelante eso es todo compañero muchas gracias Teo muchas gracias Teo entiendo tus palabras verdad que sí yo sé que a todos en algún momento algunos se han ido adelantados sé que ese día va a llegar para todos espero que ese día que tengamos que despedirnos sea en mejores condiciones con una mejor organización porque los técnicos cuando jubilamos pasamos a hacer nada y eso no me gusta discúlpenme la franqueza pasamos a ser uno más de la sociedad y eso no es justo los técnicos ya deberíamos tener una buena organización con sus locales para poder tener ambientes para las personas que se jubilan que con mucho esfuerzo han entregado más de 20 30 40 años de su vida y ni una sola despedida no es justo deberíamos estar organizados con locales para poder realmente despedir a nuestros colegas tener la organización donde puedan reunirse no solo despedirlos sino puedan reunirse encontrarse tengamos un espacio para ellos si es que quieren seguir con nosotros trabajando tener ese espacio tener esos locales tener ese club para ellos para que cuando ya tengan que descansar en tantos años de trabajo puedan disfrutar con las facilidades que les podamos brindar tenemos mucho por hacer por los técnicos no es posible que el técnico se jubile y no tenga nada eso no es correcto esa es una de las razones más por lo que nosotros buscamos unirnos y tener la fuerza no solo sindical no solo gremial no solo de una confederación sino también seamos realmente unidos en poder alcanzar estar integrados laboralmente en actividad o no estando en actividad y podamos encontrarnos en un lugar donde podamos llegar estar ahí no sé si al mes no sé si a la semana no sé si todos los días si es que queremos no lo sé pero tengamos ese sitio especial para nosotros porque no es posible que hasta ahora seguimos siendo cola de todos no me parece no me parece estoy años acá y lo vuelvo a repetir el técnico debe unirse no solo gremialmente sino profesionalmente no solo profesionalmente sino también económicamente debe aperturar locales que den utilidad que sirvan no que sean elefantes blancos tampoco la idea es eso sino que generen que tengan oficinas que se alquilen espacios para poder generar no podemos estar así así es que muchas gracias por el sindicato sé que ha sido una lucha muy dura gracias por tu apoyo económico qué puedo decirte Dios pueda bendecirte multiplicarte guardarte por ese esfuerzo sé que sí compañero yo realmente todavía no cumplo la edad para poder jubilarme pero se me presentó una oportunidad muy hermosa muy bonita de salir fuera del país entonces yo estoy haciendo una jubilación anticipada ok Teo este entonces también tantas luchas tantas cosas hemos hecho y no podemos lograr poquito a poco vamos avanzando espero que en el futuro ya cuando regrese hayan logrado lo que siempre hemos anhelado ¿no? entonces para mí será una felicidad de verdad gracias Teo siempre de donde esté lejos siempre ahora que es tan fácil comunicarse siempre voy a estar participando si es que si me permiten voy a participar por favor Teo te permitiremos siempre donde vayas consíguete el número del país que estás para poder integrarte a los whatsapp porque cambian los números te mantengas informada para que puedas recibir Estados Unidos compañero Estados Unidos si es sencillo yo me voy a comunicar con usted muchas gracias muchas gracias compañero pero voy a seguir participando hasta cuando yo salga del hospital muy bien gracias gracias a todos los compañeros muchas gracias Teo muy bien compañeros entonces estamos declarando asambleas permanentes semanal por favor regresamos a base informar traemos propuestas decía si es posible documentarias y no por favor la economía yo creo que eso ya por interno lo tocamos está bien entonces quedamos en eso no sé salgo alguna participación más ok quedamos quedamos en eso si ha sido bien larga la reunión pero es necesario no hay problema no hay problema este alguien más por favor si algo nos falta nos avisan por favor si no lo quieren decir me lo escriban a mi personal o lo ponen en grupal por favor recuerden que nosotros este escuchamos todo lo que nos soliciten por favor ok bueno solamente nos queda despedirnos colega gracias estaremos perseverantes aunque sea de paso a paso seguiremos avanzando de poco a poco le dije un día se consolidará lo que tanto hemos anhelado y hemos perseverado gracias colega gracias muy bien muy bien colegas entonces estamos despedidos hasta la próxima semana estoy soltando ya saben a los whatsapp el enlace para poder entrar en la reunión la misma hora cuatro de la tarde asambleas permanentes y a los dirigentes nos comunicamos por interno whatsapp para terminar lo que falta muchas gracias a la participación de cada uno y al acompañamiento de todos ustedes muchas gracias Dios les bendiga estamos despedidos gracias colega que ahora va a tocar puertas en la frontera Ana muchas gracias gracias les agradezco muchas gracias colega gracias por ese esfuerzo la dedicación esa lucha de seguir avanzando poco a poco uno dos cinco diez ya van sumando muchas gracias les agradezco y por la colega te digo que bueno seguro que Dios le ha abierto las puertas se van desde la fecha de jubilación que bueno que Dios la bendiga y nuestras puertas seguirán abiertas nuestros enlaces seguirán abiertas no es cierto a lo que ella ya ha dejado acá no un sindicato formado le agradezco por eso no es cierto realmente que tal esfuerzo ustedes no saben pero bueno lo han vivido lo han logrado y han sacado adelante un sindicato eso es muy grande ya que está trabajando una futura federación les agradezco por todo realmente muchas gracias Dios le bendiga gracias colega gracias compañero gracias